¿Cómo se llama Javi Gias? Bueno, hay muchas formas, más adelante lo vamos a ver, sobre el lenguaje ritual y el lenguaje cotidiano. En esta ocasión les voy a presentar el tema del Temaztiani, de Guía del Temazcal, en el Seminario de Historia y Cultura y Participación de la Región Acustre del Alto Lerma, el 11 de julio de 2019. Como objetivo es analizar la función que tiene el Temaztiani en el ritual de Temazcal, de la tradición torteca-chichimeca. Vamos a recordar que el Temazcal es un elemento cultural, no solamente de América, sino también de Latinoamérica. Y de Latinoamérica, entonces el Temazcal lo vamos a encontrar en casi todas las culturas, sino es que en todas las culturas del continente americano. Para este caso, hice justamente una metáfora, un intento de traducción del Temazcal, porque Temazcal es náhuatl, es de la lengua náhuatl. Entonces, el Temazcal, hice una comparación con el Temazcal, menciona que el Temazcal es medicina integral. El Temazcal es una palabra náhuatl que va a traducir como una casa de vapor, en la mayoría de los casos. El Temazcal podría ser una metáfora, ya que no existe una traducción literal, ya que no existe la palabra náhuatl. Se puede mencionar que el Temazcal es más agua, sería la casa del agua a fuego, sería ngu rempa, ngu de ngu mucasa, nre de enreje agua, y npa de caliente. Entonces, sería una composición, una palabra ngu rempa es la casa del agua a fuego, es decir, la casa del vapor. Es una metáfora, debido a que ngu rempa sería algo así como la casa del agua a fuego, el tlachinori náhuatl, digamos el choque entre el agua y el fuego, que los nahuas le dicen tlachinori, en Mazawa sería renpa. En Mazawa tlachinori náhuatl es renpa, debido a que renpa es el mediodía. Por ejemplo, si hacemos la comparación en agua, el choque entre el agua y el fuego se dice tlachinori, pero para el caso Mazawa, el choque entre el agua y el fuego, sí existe en la cosmovisión Mazawa, porque medio día se dice en repa, el mediodía que se para la mitad del día agua y la mitad del día fuego. Es decir, para los Mazawa, la mitad del día antes de las doce del día, digamos de la una de las tardes hasta las doce del día, se puede considerar como mediodía agua, por eso se le considera como fresco. Y de la una de la tarde hasta las doce de la noche se considera que es, digamos, fuego, es el día fuego. Entonces la primera parte es fresca y la segunda parte caliente. En la mañana y la tarde, por ejemplo, en la mañana se le dice ashoru y en la tarde se le dice ashomu. Entonces esas palabras sí existen, ¿no? Esas palabras sí existen. Entonces en Mazawa serían renpa, ¿no? Renpa, mediodía. Re de agua y pa de fuego. La chislamia en Mazawa sería el mediodía porque es como la lucha entre... Bueno, el choque más que lucha entre el agua y el fuego, que es el mediodía. Por lo tanto, en Mazawa el mediodía es un gran temazcal. El mundo funcionaría como nuestro gran temazcal, ya que es el punto de equilibrio del agua y del fuego. El agua-fuego que nos purifica. Por lo tanto, el temazcal es una representación del mundo y del universo. Es un espacio delimitado donde el hoyo, donde se colocan las piedras, es el ombligo del mundo y del universo. El centro del mundo como energía donde el mana y los cuerpos alcanzan el equilibrio por medio de la vida. Los campos y las flores, ¿no? Bueno, si han visto la configuración del temazcal, el centro, pues es donde van las piedras, ¿no? Los temazcales viajeros, o algunos temazcales. Se considera que ese hoyo, donde se colocan las piedras, es el ombligo del mundo, ¿no? En donde, digamos, en donde se coloca un temazcal o se construye un temazcal, pues ese sería el centro del universo. No importa si lo hacen en la punta de un cerro, en la playa, hablando de un río. Así está bien. Esta comparación entre, digamos, el temazcal como construcción y el mundo como temazcal, pues tiene una lógica. Porque dentro del temazcal, digamos, la forma de historia, pues representa el universo. De hecho, hay una forma de construir el temazcal con base a las veintenas. Y, bueno, la etnografía, pues va a ser el método de investigación científica que se concentra en la producción social del significado. Sobre todo, la investigación se ha ido aplicando en los últimos años a los posicionarios, fuera de los tradicionales, pulsos en la antropología, la sociología, la educación, considero que la etnografía y su evolución, que es la etnología, es como la clave, ¿no? Para, digamos, documentar, investigar, analizar y fortalecer todo ese conocimiento, ¿no? Que existe en los pueblos. Que hemos dejado de lado, nos hemos centrado más como en datos estadísticos, pero a nivel cualitativo la etnografía y la etnología es como disciplina. Tiene mucho poder, ¿no? Mucho poder dentro del ámbito académico. Entonces, ahora les voy a dar, voy a dar lectura a una parte de un texto que se llama la Inversión por Necesidad, antes de pasar como al análisis del Temazcani, pues, que, bueno, me gustaría exponer cómo es que, pues, me incorporé al ritual del Temazcal. Y otra cosa es que hacer la etnografía del Temazcal, pues, es estar dentro del núcleo adubo, ¿no? De ese conocimiento. Porque sería diferente si tú les hablara del Temazcal y nunca hubiera estado en el Temazcal. Entonces, la Inversión por Necesidad. Dice, era agosto del 2018, había rebasado, por 30 años empecé a experimentar el sentimiento de la salud física y espiritual. Mi cuerpo empezó a sufrir cambios, mi organismo se hizo más lento y, por lo tanto, mi desequilibrio se agonizó. Empecé a tener mareos, insomnio y todas las cosas que consumiré comúnmente me empezaron a hacer daño. Porque, tal vez, mi cuerpo empezó a sentir el daño que era permanente. Fui al médico y me recetó unas pastillas. Dejé de comer carne, grasas, azúcar. Tenía que hacer ejercicio tres veces a la semana. Caminar lapsos de más de media hora o ir al gimnasio. Al inicio fue difícil el cambio de estilo de vida. Era un año. En un año me pude estabilizar. Al siguiente año regresé a mi rutina. Y me volvieron los malestares en mi salud. En esta ocasión, la médico me recetó hierbas para tratar los problemas. Las hierbas, ya las conocía. Debido a que en la región de los sapos son muy comunes en el uso de la medicina tradicional, la mayoría de la gente se trata de sus enfermedades con hierbas y cargan de animales iluestres. Las hierbas pueden ser pontes o felites, unas más conocidas que otras. Me recetaron la hierba del sapo. La había consumido varias veces, pero no sentía los efectos. Entonces, había ido una que otra ocasión al gimnasio del municipio. Me llevaba tiempo y dinero. Posteriormente, sentí que no era la forma de equilibrar mi cuerpo, ya que era necesario acudir varias veces a la semana. Y una u otra cosa, al final no iba. En la Universidad Intercultural está la clínica, en la cual se asoman varios temazcales viajeros y dos de piedra. Entonces, me hice una pregunta. Si había temazcales en la universidad, y esos temazcales servían para que uno sudara, entonces, por lo tanto, no tenía que salir de la universidad para sudar. De esta manera, pues me investigué y entré al primer temazcal en la universidad de la primera quincena del 10 de agosto del 2018, fue un jueves a las 11 de la mañana. Anteriormente, ya lo había metido a un temazcal viajero en la comunidad Mazahua de San Nicolás Guadalupe por invitación de una maestra de la Licenciatura en Salud Intercultural, ya que sus estudiantes hicieron el último día de su vinculación computadora en la preparatoria de la comunidad. Ese día, me sentía un poco en el expuesto, debido a que un día antes había tomado un par de litros de pulque. Por lo tanto, le pregunté a la maestra si podía entrar al temazcal, me dijo que sí, pero que posiblemente me sentiría mal o tendría que salir antes. Ese día, el ambiente era fresco, era el mes de julio, la preparatoria estaba rodeada de árboles, los estudiantes estaban muy animados, busqué donde comprar unos tacos de guisano, tenía mucha hambre y sed. Entramos al temazcal y me senté al norte del ombligo del temazcal, casi a la entrada. La maestra, al centro y sus estudiantes alrededor empezaron a hablar con mucho respeto, repitiendo la palabra al metero. Cada vez que alguien hablaba o cada vez que alguien dejaba de hablar, lo hacían en canto. De repente, la maestra se dirigió hacia mí y me pidió que le dijeran las palabras. Yo no sabía qué decir, ya que nunca había estado en un grupo de temazcal. Les dije algo sobre el papel de los estudiantes, en la universidad y en la sociedad, y algo sobre el conocimiento, su preparación. Abanté las cuatro puertas. En temazcal en esta ocasión tenía orificios donde se ventilaba, por eso no sentí mucho calor, supongo. Al término le pregunté a la maestra sobre mi participación. Le dije que era la primera vez que había entrado a un temazcal. Ella me sorprendió. Sí, ella se sorprendió un poco. Le dijo que parecía que sí había entrado antes. Le dije que no. El segundo caso es de agosto, fue diferente. El temazcal era de piedra roja, más grande y sentía más frío. Las personas que iban a entrar eran de data avanzada. La mayoría de ellas, ellos no se movían con velocidad. Al parecer trataban con el último recurso, el temazcal, ya que habían perdido el rendimiento de sus cuerpos. La mayoría de los que dirigen los temazcales en las clínicas son jóvenes que han estudiado parte de la medicina tradicional y se consideran temazcal como un elemento de la medicina tradicional mesoamericana, un elemento cultural, como la lengua, abusos y costumbres. Estos temazcales consideran su nombre más terapéutico debido a que van regulando el calor de acuerdo a lo que digan los pacientes y por lo regular no se eleva la temperatura del temazcal, se consienta a todos los pacientes. Además, por lo regular siempre llevan hierbas de olor como romero, jada, té de limón, hierbabuena u otras hierbas de uso común. Además, en ocasiones se les lleva pelicón o sábila, el pelicón para la limpia y la sábila para escorriar la piel de los pacientes. ¿Estás hablando de julio, el pelicón tiene que ser la cosecha anterior? ¿No puede ser necesaria de ser polo? ¿Pero hay pelicón, el pelicón fresco? ¿Es el pelicón fresco? ¿Pero yo sí? ¿Sí? Hay pelicón fresco. En la zona, sí, la zona, sí, sí hay pelicón. ¿Estamos tú, observés ahí en tu zona, en pelicón? Sí, hay, en ese día. Sí, ha empezado, ¿verdad? Desde marzo hay poquitos. Ajá. Porque empieza la, 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 pero sí hay pelicón. ¿Es que el pelicón va a tomar las exteriores? ¿Es que se utiliza para el tenis, verdad? Sí, pues sí, porque el 15 de agosto se utiliza para el proteger la milpa con una cosa de pelicón, la actitud del pelicón. Ajá. Sí, nosotros lo utilizamos hasta septiembre. Hasta septiembre. Por lo regular, cambian las personas que vivían los demás calles. De acuerdo a un rol semestral, se hace cada 15 días, en el día jueves, a las 11 de la mañana. Los demás calles duran casi todo el día. Ya que toman presión, ya que toman la presión las enfermeras y la sesión dura aproximadamente dos horas. Al término del tenazcal, tienen que hacer una limpia con jarra y alcohol en otra área de la clínica. En noviembre del 2018 fui al Congreso del Tenazcal en Tlaxcoco, ya que se mencionaba como un taller. Consideré que podía aprender a dirigir tenazcal, pero me dio una sorpresa muy grande. El Congreso duraba cinco días aproximadamente. Los dos días eran sábado y domingo. Los dos primeros días eran sábado y domingo. A los que asistí, todo el Congreso estaba dedicado a Temazcal. Habían tres temazcales por día. Una a las 10 de la mañana, otra a la una de la tarde y otra a las 5 de la tarde aproximadamente. Era un pequeño tiandis de Temazcal dentro de un auditorio de alrededor de 50 metros por 100 metros. Yo no sabía casi nada sobre los elementos de Temazcal. Entonces, el día sábado entré al Tenazcal de las 10 de la mañana con un antropólogo que venía de Zacatecas y mencionaba que el Tenazcal era la tora. El antropólogo llevaba muchas cosas para su Tenazcal. Losiones de olor, instrumentos musicales orgánicos, entre otras cosas. Me pareció ver una combinación de Mesoamérica con las posturas del New Age, pasando por un folclorismo del Temazcal. Sin embargo, este guía nos mencionaba sobre un hilo de águilas sobre el cerro Roma que estaba detrás de su casa y sobre el cuidado y relación que él había establecido con estos animales. Usaba las plumas de águila para limpiarnos. No entendí mucho sobre la postura de la cota. Al día siguiente, me inscribía a Temazcal de la UNAPM con un guía que manejaba las emociones. Empecé a identificar varios elementos del Temazcal que no había visto en la universidad. Por ejemplo, el guía les decía el Temaztiani, es decir, un maestro temazcal. El águila de fuego era una persona que se encargaba de ayudar al Temaztiani, principalmente para calentar las piedras y pasar las piedras, abrir las puertas y además le hacía cantos al fuego. El águila de fuego, debido a que aspira a ser un Temaztiani dentro de la tradición, un águila de fuego solo puede correr un Temazcal cuando le da permiso a su maestro Temazcal. Para ello pueden tardar años. Ellos hablaban de 20 años aproximadamente. Había otra persona que me llamó mucho la atención, ya que esta persona era una mujer obesa, como de unos 100 kilos aproximadamente, medía alrededor de unos 50 metros de altura. Ella estaba acostada afuera del Temazcal de piedra y en ocasiones hablaba con el Temaztiani. Ella se convirtió en la salvadora. Nos ahumó antes de entrar al Temazcal. En tramos 13 personas, entre hombres y mujeres. En Temaztiani se hacía llamar Osumantli. En agua se hace referencia al muro, que era su animal de poder. En Temaztiani no se veía muy grande, se veía como un hombre de entre 30 a 35 años, que era delgado, de pelo corto, vendía como unos 60 aproximadamente. En Temazcal fue más fuerte, había escuchado sobre los temazcales guerreros y creo que este fue uno de ellos. El Temaztiani nos obsequió una pluma de águila. Me sentí privilegiado porque era uno de los 13 guerreros y dentro de la corrupción agua, el 13 es un número sagrado por la cuenta del tiempo. Lo más sorprendente es que la mujer que nos había asomado a media sesión del Temazcal empezó a hablar, su voz había cambiado. El Temaztiani la dejó hablar. Ella estaba dando consejos para diferentes personas que estaban dentro del Temazcal. sin mencionar nombres. Daba consejos de vida y comportamiento. Incluso dio consejos al Temaztiani. Fue algo escalofriante, raro, emocionante y metafísico. Tal vez por eso había ido hasta allá. Había encontrado un elemento médico del Temazcal, es decir, a un evidente que formaba parte del clan del Temaztiani. Pude identificar al evidente, el águila de fuego y el maestro Temazcal. Me di cuenta también que no podía hacerte más bien y eso me llevaría mucho tiempo desde la tradición. La tradición es la forma antigua de cómo se hacían las cosas de manera integral, en pensamiento, en filosofía, en praxis, en conmovisión, desde la tradición mesoamericana. Entonces, ese relato fue como el método de inversión, cómo yo llegué a casar Temazcal por una necesidad de salud. Y me di cuenta que existían muchos elementos que para ellos eran comunes, pero que para nosotros tal vez no sean como elementos del ritual de Temazcal. Entonces, ahí puse elementos que caracterizan al Temaztiani. El Temaztiani es en la figura del medio. Y vamos a encontrar que Temaztiani, el significado del Temaztiani, como lo traducen este maestro Temazcal, acá hay otra palabra que es Temazcalero. Pero Temazcalero, en el Congreso ellos decían que era como una especie de, digamos, una palabra no tan respetuosa. Temazcalero. Más bien, el Temaztiani es como el reverencial de un maestro temazcal, es decir, una persona que puede guiar el temazcal. Otra cosa es que pude identificar una situación sobre la tradición, la modernidad y el folclorismo. Por ejemplo, el último Temazcal era completamente tradicional, porque había una especie de linaje, digamos, de organización de clanes, todavía sin una línea consanguínea. Es decir, un linaje como tal, los hijos de los hijos, los hijos más bien eran águilas de fuego, eran aprendices que querían ser Temaztiani, es decir, las dos temazcal. Y también pude identificar, pues, el folclorismo o la cuestión de la modernidad, o una especie de, digamos, de acercamiento al conocimiento, sin llegar o profundizar el conocimiento, como fue el caso de Temaztiani y de Zacatecas, que llevaba como muchos elementos, y que supongo que con el paso del tiempo pues va a profundizar más en conducción del conocimiento, pero que sí se acercaba a una especie de folclorismo, porque me acuerdo que se sentó, llevaba como ocho instrumentos, elaborados por el mismo de manera orgánica, y también muchas como personas, entonces cada vez que echaba algo a las piedras para hacer la tlachinoli, pues le echaba un poco de perfume, y yo decía, pero es que esto no es, es más como un hispan, y por eso, digamos, esto no se podría categorizar como una especie de folclorismo, que sí se ve en muchos temazcales. Otro elemento que pude identificar son los cantos de poder, o sea, hay cantos, no sé si podrían decirse, ritualísticos, que no conllevan como el poder, más bien como la sanación, pero hay cantos de poder que implican el fortalecimiento de la voluntad, de los que entran a los temazcales. Ahorita hoy les voy a dar un ejemplo de cantos de poder. La cuestión del clan, la formación del clan como equipo de trabajo, por ejemplo, en un equipo de trabajo del Temazcali, no es que los contraten, que pongan un anuncio en el periódico, o en el Facebook, más bien con el paso del tiempo y en el transcurso como de la vida del Temazcali, tiene que encontrar un águila de fuego, es decir, un aprendiz, una persona que quiere ser vía de Temazcali, y a ese aprendiz se le llama águila de fuego, pero el águila de fuego, desde la tradición, como ellos lo llaman, tiene que estar alrededor de 20 años, más o menos, ayudando al Temazcali. También, pude observar que es muy común encontrar a los videntes dentro de estos equipos, es decir, un vidente es una persona que funge como umbral, su cuerpo se convierte en un umbral para el mundo espiritual y el mundo material. El Temazcali en sí mismo es un umbral, pero el vidente dentro del Temazcali, sin ninguna ayuda, por ejemplo, de planta de poder, puede llegar a seres intermediarios, digamos, de ese mundo espiritual con el mundo material. Y por eso lo consentía tanto, yo decía, pero ¿por qué esa señora está acostada ahí? Nada más, el águila de fuego ahí echando la leña y cargando las piedras y cantándole el fuego y el vidente nada más estaba acostada ahí y era como consentida y a veces cuando entró dije, ah, pues es que ese es su poder, ¿no? Ese poder es dar como el mensaje del mundo espiritual hacia el mundo material, ¿no? que el vidente por sí mismo no es como un autónomo independiente, siempre necesita como el Temazcali para dirigirlo, ¿no? Porque a pesar de que el vidente tiene poder, muchas veces se pierde en esa evidencia del futuro, del pasado. También podemos encontrar a los guerreros águilas o jaguar, ¿no? que son muy comunes. Me imagino que la configuración de Temazcali y Nahuar enfoca a los guerreros águilas o jaguar, pero eso es una metáfora porque la gente, por ejemplo, que puede ensonear, o la que es ensoneadora, se dice que, digamos, tiene una especie de Nahual águila, ¿no? y los acechadores, digamos, tienen un Nahual jaguar, ¿no? Entonces, en el Temazcal despiertan esos Nahuales, ¿no? por decirlo así, pero hay muchos otros animales, hay otros animales, pero esos son como animales de poder también, ¿no? Serían los más poderosos, pero, o los más comunes, o digamos, a las aspiraciones que son las que van a los Temazcali en el ruego, por ejemplo, el Temazcali, el segundo día del domingo, pues, se les decía llamados Zomantli, ¿no? que es este mono, ¿no? ese es mono, entonces, digamos, él era muy poderoso, pero no tenía un animal de poder como el águila o el jaguar, ¿no? que son como animales de poder, el mono, pues, también es un animal sagrado, y dentro del Temazcali también podemos encontrar el lenguaje ritual, ¿no? ahorita también les voy a dar un ejemplo del lenguaje ritual, también podemos encontrar los animales de poder, es decir, el nahual, ¿no? es diferente, en una ocasión escuché a una chica hablar sobre el nahual con H, ¿no? nos decía, nos explicaba del nahual con H, yo más bien lo interpretaba como el tonal, ¿no? es decir, el tonal como una especie de asignación o como una especie de pacto con algún animal desde el punto de nacimiento, ¿no? eso lo he visto mucho, bueno, lo he visto y lo he leído, por ejemplo, por el caso de Chiapas, de Oaxaca o de Guerreros, sí tienen esa conexión con esos animales, entonces, esta chica decía, a ese pacto, digamos, con un animal, se le llamaba, ella le decía nahual, ¿no? y yo en algunos hijos sí le he encontrado como tonal, o tona, supone, y para el caso de, bueno, para este caso de los temastiani, el animal del poder es el nahual, ¿no? entonces, el nahual es la configuración de, digamos, de nuestros cuerpos a partir de plantas y animales, pero es la planta o el animal más poderoso, ¿no? que existe dentro de nosotros, a partir de nuestra configuración genética, ese, digamos, cuando sale o cuando sentimos ese animal, es cuando dicen que vimos nuestro nabal, ¿no? pero en realidad somos nosotros mismos, ¿no? o sea, no es que venga alguien más y tome nuestro cuerpo, en realidad somos nosotros mismos. Y también, otra diferencia que pude distinguir es que hay temazcales guerreros y temazcales terapéuticos, ¿no? por ejemplo, en la Universidad Intercultural por lo regular hacen, en la Universidad Intercultural del Estado de México, por lo regular hacen temazcales terapéuticos, ¿no? entonces, no son tan fuertes, el temazcales va regulando la temperatura, ¿no? porque como va mucha gente ya mayor les dice, también, ¿no? pues sí o no, necesitan más calor, sí, le echa un poco más de agua al fuego y nada, aumenta el calor, pero lo va regulando poco a poquito, les llevan sus plantas de olor, ¿no? les dan sábila, se expolíen, ¿no? todo su cuerpo, etc., ¿no? como, o sea, los conscientes, digamos así, y el otro tipo de temazcales, a los que he ido también son los llamados temazcales guerreros, ¿no? ahí al contrario, ¿no? más bien no tienen compasión de ti, ¿no? no tienen compasión de ti, o sea, no, entre, o sea, desde la primera puerta, por lo regular son cuatro puertas, pues, te, así habientan todo el calor, ¿no? y ahí no te preguntan, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? Sí, así, o sea, eso es completamente diferente, ¿no? de las que nos quedan, es como un reto, ¿verdad? Sí, pues sí, aparecen, pues aparecen muchos elementos de la cosmovisión águeda, ¿no? por ejemplo, el descantipocas, ¿no? negro, que es del norte, ¿no? que supuestamente es como la conciencia, y digamos, la conciencia, nuestra conciencia, pues es, somos, es vencernos a nosotros mismos, ¿no? o sea, el descantipocas es un símbolo de guerra, es el guerrero, es lo oscuro también, pero lo oscuro en mente, no lo oscuro como el diablo, ¿no? o una cosa así, entonces, cuando tú te estás dentro del temazcal, ¿no? guerrero, y ponen el fuego, ponen el agua, llega el calor, y entonces, tú no tienes que caer ante la desesperación o el miedo, ¿no? y cuando ya vences, digamos, el miedo, y cuando ya vences la desesperación, quiere decir que ya, no te vinciste a ti mismo, pero si, echan el calor, y tú luego, luego dices, no, yo me salgo, no, o te oras, ¿no? o te quieres salir, o gritas, o golpeas a alguien, ¿no? así porque se pasa, y luego pasa, porque estás así sentado, y también te da el calor, así, de tanto calor que es, empiezas a desesperarte, entonces dices, si alguien me toca, le pego, ¿no? y como, sí, ya te empiezas a, este, empiezas a pensar muchas cosas, entonces cuando tú ya controlas eso, pues dice, dice que ya, te vinciste a ti mismo, pero no queda ahí, sino que ya cuando el Temastiani, ve que ya soportas ese nivel de calor, pues aumenta, ¿no? va aumentando, es progresivo el calor, eh, bueno, ese es como el caso, de la composición, de los náhuatl, ¿no? pero el Temastiani, entonces, la configuración del Temastiani, gira en torno a estos elementos, ¿no? los cantos de poder, el maestro Temazcal, la tradición, la modernidad, o el folclorismo, ¿no? porque, otro asunto que trataron, en ese congreso, el Temazcal, es que, ah, como yo pagué, ¿no? yo dije, pues ya voy a tomar el taller, y ya me convierto en el Temastiani, ¿no? el maestro Temazcal, y no, fue así, al contrario, ellos estaban en contra del folclorismo, ¿no? decían, es que ahorita ya no folclorizó el Temazcal, entonces ya todo el mundo dirige Temazcales, pero, se deben de tardar, digamos, unos 10 o 20 años, para poder dirigir, y entonces, el que te da como el permiso, es tu, el Temazcali, ¿no? entonces, por ahí, hay un dilema, entre la tradición, la modernidad, y el folclorismo, ¿no? de estos Temazcales, otra cosa interesante que he visto, es que, el Temazcal, hasta cierto punto, se consideraba como, no sé si se relacionaba como un aspecto, o elemento demoníaco, entonces, en varios discursos que he escuchado, se han dicho así como, pues, es el conocimiento que tenían nuestros ancestros, y, y no los dejaban ser, pero, sigue sobreviviendo, ¿no? y entonces, hay una especie de progresamiento, del Temazcali, y, en toda la región, de, digamos, Mazahua, y, digamos, los que se relacionan, los que se relacionan, con la universidad intercultural, aceptan el Temazcali, aceptan el Temazcali, entonces, creo que es una especie, de cambio de paradigma, en el Temazcali actualmente, bueno, vamos a continuar, entonces, con otro elemento, que es el lenguaje ritual, ¿no? Dentro del Temazcali, se usa un lenguaje, cargado de respeto y seriedad, es a lo que se le ha llamado, el lenguaje ritual, este lenguaje, se puede clasificar, en varias partes, con varias formas, primero, el uso de la lengua española, es decir, hay Temazcali, que utilizan el español, solamente, para ir el Temazcali, segundo, el uso de la lengua originaria, como el náhuatl, o el mazahua, u otra, de tradición mesoamericana, y el tercero, el lenguaje, en lengua originaria, se puede clasificar, entre un lenguaje formal, informal, los cantos, siguen esta misma clasificación, es decir, un maestro temazcal, o un temastiani, puede hacer uso, de estas tres herramientas, primero, de dirigir un temazcal, con el español, que es el mismo poder, segundo, ahí sería, como el poder espiritual, sería menos, el poder, digamos, de utilizar, algunos elementos, de la lengua, de las lenguas originarias, como es el caso, del náhuatl, el más común, que expande, un temazcal, y el tercero, que es el lenguaje, en lengua originaria, pero ya, desde un aspecto, su normal, es decir, dentro de las lenguas originarias, también los podemos clasificar, como una lengua, originaria, vulgar, si se quiere ver así, y una lengua originaria, como formal, o ritual, esa, esa, ese es el lenguaje ritual, he percibido, que el lenguaje ritual, formal, es un lenguaje, muy poderoso, después sigue lenguaje, o lengua originaria, informal, y al último, en español, esa clasificación, del lenguaje, y el poder, tiene que ver, con el acceso, a la segunda tensión, dentro de temazcal, ya que en un origen, las lenguas originarias, con tradición mesoamericana, surgieron como llaves, para la comunicación, entre el hombre, entre el hombre y la planta, o entre el hombre, y el animal, y su evolución, para la comunicación, entre el hombre, y el hombre, y aquí está el ejemplo, en lengua originaria, formal e informal, y puse un ejemplo, de Masawa, por ejemplo, en Masawa formal, se saluda, de la siguiente manera, se dice, Kim y Harry Giasen, que es, más o menos, en español metáfora, sería, hola, como me hiciste, y después, en Masawa informal, es igual, Kim y Harry Giasen, español metáfora, hola, como me hiciste, pero, nos vamos a dar cuenta, cuando es un lenguaje formal, informal, de acuerdo a, a cómo responde, por ejemplo, en Masawa formal, se puede contestar, Nusko, Nusko, y mucho, najocho, Nusko, y mucho, najocho, es decir, en metáfora español, es, yo, yo estoy bien, ahora, Nusko, y mucho, najocho, yo estoy bien, ahora, ese, es el lenguaje formal, y el, el lenguaje formal, sería, najo, así bien, najocho, bien, o geasto, que sería, amanece, estoy, o sea, si hay una diferencia, entre, digamos, el Masawa formal, y el Masawa informal, porque, en español, sería, por ejemplo, hola, hola, como estás, ¿no? y contestas, yo estoy muy bien, ¿no? y tú, ¿cómo estás? podría ser, ¿no? y, el Masawa informal, bueno, en español informal, sería, hola, ¿cómo estás? y, y, pues, nosotros contestaríamos, bien, o, estoy bien, ¿no? así, ¿no? estoy bien, así, o sea, es, es como, el reflejo de, digamos, un lenguaje no formal, ¿no? así, cuando dices, estoy bien, ¿no? ya ni siquiera dices, estoy bien, y dices, estoy bien, y, y así funciona, en el Masawa, y en las otras lenguas, ¿no? por ejemplo, en la respuesta larga, dice, Nungo, Ri, Untro, Najo, Nungo es yo, Ri, Untro, estoy ahora aquí, Najo, estoy bien, ¿no? entonces, como la configuración, y ya del lenguaje informal, que nada más se dice, Najo, o Najo, Najo, Geasto, Najo, así es como si dijeras, estoy bien, ¿no? así, Najo, estoy bien, Geasto, y Geasto, ni siquiera dice, estoy bien, Geasto dice, amanece, hoy, ¿no? o amanece estoy, o estoy amanece, ¿no? así, estoy amanece, estoy amanece, no sabes, literal, es como estoy bien, o así, entonces, ahí podemos ver una distinción, entre, el lenguaje, digamos, la lengua originaria, pero, a partir, de una, se puede clasificar en un lenguaje formal, un ritual, y en un lenguaje vulgar, ¿no? que no, que no, este, que no nos llevaría, como, nos llevaría, más bien, como a la evolución, y la adaptación actual, bueno, cada una de las palabras originarias, contiene en sí mismo, un conocimiento de las cosas, y al mismo tiempo, su composición, implica una relación de la palabra, con el todo, el universo simbólico, de estos pueblos, las lenguas originarias, así como, como todo el lenguaje, parte de una línea de sonido, y lo único que cambia, es, es el lapso, el tiempo, para decir las palabras, y es decir, cada lengua originaria, es un cambio de forma, para la comunicación, pero que se parte, de una sola línea, de sonido universal, esa distribución, de las palabras, forma un equilibrio, al que se le ha denominado, como el caso del Masawa, o del Mawa, de esta manera, el lenguaje ritual, es el lenguaje antiguo, que se había formado, como forma de canto, para la conexión, con el segundo nivel, de atención, es decir, cuando, cuando nos referimos, al segundo nivel, de atención, es cuando, digamos, la gente, antes decía, que las personas, se pueden comunicar, con las plantas, con los animales, incluso con la tierra, entonces, ese sentimiento, que se genera, a partir de esta relación, que todavía existen, algunas personas, es a lo que se denomina, segunda atención, cuando nosotros, alcanzamos a percibir, digamos, la energía de las plantas, o incluso, el sentimiento, de los animales, o la misma conexión, con la tierra, o con cualquiera, de los cuatro elementos vitales, es a lo que se denomina, segunda atención, ¿no? ¿Segunda atención? ¿Segunda atención? No, es también, un segundo nivel, de percepción, pero aquí, o sea, las de desarrollo, con el de Pascal. Ah, sí, se puede, se puede, el segundo nivel, de atención, o segundo nivel, de percepción, es, digamos, un estado, de volver a, nuestro origen, natural, ¿no? Por ejemplo, esta situación, del naval, pues yo, cuando, en un inicio, cuando lo escuché, dije, no, pues es que, eso es muy peligroso, y me da miedo, ¿no? Pero ya cuando, empecé a ver, cómo era, esa situación, del naval, por ejemplo, y en el segundo nivel, la atención, pues más bien, es un retorno, de vosotros, a la tierra, a la naturaleza, no, no como un ser salvaje, sino como un ser de percepción, entonces, empiezas a percibir, como un naval, claro, en alguna forma, o sea, te conviertes, si eres mono, o eres tigre, o eres tigre, o eres tigre, o eres tigre, ese es el rayo, o el mundo de esa forma, sí, pues si empiezas a sentir, empiezas a darse, la dual, si mueras, y, ajá, sí, si eres otrillo, o sobra, sí, de hecho, de hecho, no es nada más, es un animal, son muchos animales, y muchas plantas, ajá, de hecho, son plantas, animales, porque, la explicación fue que, como nosotros, genéticamente, estamos armados, de nuestros ancestros, entonces, nuestros ancestros, pues, comieron esos animales, o fueron esos animales, o consumieron esas plantas, o fueron esas plantas, entonces, lo único que me sucede, es que florece, de alguna manera, nuestra parte interior, y ese florecimiento, animal, o de plantas, se le conoce como un agua, y es el animal, o planta más fuerte, ¿no? ¿Cuáles son las plantas más fuertes? Se les llaman plantas de poder, entonces, las plantas de poder, pues, son los que, comúnmente, se le han inventado como drogas, ¿no?, drogas naturales, pero, bueno, no son drogas naturales, son, pues, simplemente son plantas, ¿no?, que, que, que tienen una composición química, que surge un, 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 ¿cómo se dice?, un efecto dentro de nuestros cuerpos, ¿no? por ejemplo, el toloache, el, 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 el hitwit, ¿no?, el peyote, la marihuana, no, no creo que es, bueno, no sé si se le puede clasificar como, una planta de poder, y la rolyuki, ¿no?, son dos, los cosimilas, y el maíz, pero en algunos grupos, y la marihuana, así como lo de, lo de, lo que dice, esa unidad, la unidad baja, nosotros dice, que va a ser, de, de algo, ¿no?, ¿quién? ah, es, será, Celina, ¿no?, es otro, no es, sí, será, elmeralda, la product? Fantastico, Victoria. ¿Durinara. Es el nada barato, ella fue, la combinadora, de� repetición, Ah, esperense, quién es? ¿Es de lulú? Lulú, exactamente. Ah, ya sé que es lulú, lulú es vals. Lulú es vals, ella dice que sí la utilizan en la marihuana natural. Sí, pero es una planta... Bueno, tú sabes que hay una contradicción, ¿no? Porque como no es en la tradición anterior, eso es una planta traída porque es de origen de la India, de hecho, por una plantilla de la plana mexicana, ¿no? Más bien había un compuesto que es utilizado para fumar. Por ejemplo, ahorita que fui a Chiapas, allí a Palenque, allí hay una buena, ¿no? De hecho, de ahí proviene el término de chamán, ¿no? Porque ellos lo escriben con X, entonces es chamán. Entonces, es un chamán, pues es una persona... Un chamán es un vidente y utilizaba un tabaco, una especie de tabaco para poder visualizar esas cosas, ¿no? Entonces, la planta de poder... Posiblemente era un compuesto de hojas de árboles, ¿no? Las imágenes, que podían hacer que este chamán, este... pueda... Podría haber en el futuro, ¿no? Se ganaban guerras, cómo gobernar... Porque hay que recordar que en esos tiempos, pues no había libros, ¿no? Para decirles cómo gobernar más bien el chamán era el que les decía... Tienes que hacer esto, tienes que hacer yo otro, y así. El famoso Piscic, algo así de la época prehispánica, que es una yema muy vinculada a cada... Seba, pero... Sí, como tiene las mismas propiedades. Sí, las mismas propiedades, sí. De principio, o sea, sí. Sí. Ajá, sí. Como ayer de Juan Luryuki. Luryuki. Sí. ¿Dónde se le llama? Sí, la Luryuki. Ah, y ahí podemos distinguir dos tipos de plantas de poder, también. Las plantas de poder del sol y las plantas de poder de la luna, ¿no? Entonces, digamos, el aspecto femenino y el aspecto masculino. La planta, por ejemplo, el peyote es masculino, es una planta de poder del sol, ¿no? Se alimenta, digamos, de los rayos del sol. Y la Luryuki, por ejemplo, es una planta de poder de la noche, ¿no? De la luna. Entonces, de acuerdo con la... Por ejemplo, si nos dan un poco de jikuri o de peyote, los principios activos van a funcionar cuando nosotros nos coloquemos en posición de la planta, ¿no? Es decir, donde hay mucho sol, ¿no? Este, donde estemos como, digamos, donde el sol nos esté bombardeando, ¿no? Y viendo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo. Es decir, esos efectos vuelven a los cuerpos porque lo que se hace ahí es una función, ¿no? Con el cuerpo. Porque son rituales, por ejemplo, hay rituales de Temazcal con plantas de poder. Entonces, en esos rituales de Temazcal con plantas de poder, te tienes que preparar, ¿no? Hay algunas personas que van a los cedros y están ahí caminando toda una semana y no sé qué tanto hacen. Pero lo único que hace, pues, es como purificar su cuerpo, ¿no? Para que la planta de poder no tenga otro efecto sobre el cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros comemos carne y ese mismo día consumimos plantas de poder, pero lo más seguro es que lo humitemos o sintamos mal, ¿no? Etcétera. Y por eso, cuando van a esos rituales, se tienen que ir en ayunos completamente, ¿no? Si solamente lo único que puedes consumir es algo en todo el transcurso del día, ¿no? Y si es como fuerte, tienes que, creo, tres días, ¿no? Así de dejar de consumir cosas. Solamente amo, ¿no? Entonces, lo que hacen es como sacar, como purificarnos, ¿no? O sea, desintoxicarnos y ya después te hacen una fusión con la planta, ¿no? Pero no quiero decir que tú con que hagas ese ayuno, o aunque camines 30 kilómetros de cerro, puedas acceder a ese segundo nivel de atención, ¿no? O sea, puede que no pase nada, ¿no? Así, así puede que no sientas nada, que no veas nada, ¿sí? Entonces, entonces, o yo, es como yo les digo, ¿no? A mis alumnos, así de que, no, pues es que el Temazcal como elemento ritual no es como para todos, ¿no? Entonces mucha gente en la NIOH, ¿no? Ha ido a Temazcal en busca de, digamos, de esas visiones, ¿no? Pero si no es para ti, ¿no? Simplemente, aunque te fundes un tipo de mágico, ¿no? No, puede que no veas nada. No, es que todo tiene que ver también con todo un origen, con toda una tradición. Esta parte de la herencia sociocultural que tienen tanto los conocedores, los sabios, y todo este marco mágico, religioso, médico, tiene que ver justo con ese conocimiento del cosmos, de acuerdo a esa percepción que se va heredando de generación en generación, ¿no? Sí. Y todo este, perdón, y todo este proceso de preparación y de someterse a un proceso de purificación, como lo acabas de decir, es justo los guerreros, aquellos que tienen el poder, la sabiduría y la resistencia para poder llegar a este conocimiento. Sí. Y son los herederos, son los descendientes de estos grupos de poder. Claro. Sí, y porque hay gente que, por ejemplo, se mete a una primer puerta y desde la primer puerta dice, ay, así no me hubiera traído, y se les baja la presión y los tienen que llevarnos y tal, y aparecen enfermedades. Sí. Así, de repente, así. A otra, así una ocasión, le dije, tenía un alumno egresado que jugaba fútbol, entonces yo también jugaba fútbol, y le digo, pues él era, o sea, corría mucho, jugaba bien, y yo dije, ah, pues no le pasa nada, es deportista, no, o sea, no le pasa nada, y va a resistir, va a resistir, entonces le dijo, vamos a hacer más caro, y me dijo, sí, vamos, así. Y ya en la segunda vuelta, resulta que el chico se desmayó, ¿no? Sí. Se desmayó y después tomó la presión, después de tocar, tomaron los signos vitales, y al último fue a dar al hospital. No, no, pues qué grave. No se instalar, ¿no? Sí, pero yo dije, pues no vuelvo a invitar a nadie. No porque es responsable. Es una responsabilidad también. Sí, es una responsabilidad del otro, ¿no? Ajá. Pero como bien dices, ¿no? Hay diferentes tipos de temazcal. Ah, sí. Por ejemplo, ahorita lo que tú le estás diciendo, justo ese temazcal de transición y de ritual, hacia un proceso de, a un paso vaya para seguirse preparando como tal, pero aquellos temazcales que son sólo para curar, para relajar, etcétera, etcétera, eso no pasa, digamos, esto que tú nos estás comentando, porque no lleva ese sentido de un ritual más allá para poder placer y ver a una puerta cosmogónica. Sí. Sí, de hecho, también en la misma ocasión entró otra chica que estaba embarazada, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿cómo le diría? Pues no hay problema, o sea, ¿no? Yo digo que también cuenta mucho como la cuestión como psicológica, ¿no? ¿Cómo vas, no? Ajá. Porque yo le digo que no le pasó nada, sí. Y ha entrado gente así. Y hay gente que se ve sana, entra y sale toda toda como así, pañada, ¿no? Yo digo, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, yo digo que temazcal, pues, no es como para todos, ¿no? En este caso, pues, a mí sí me sirvió mucho porque es para el control de triglicéridos, ¿no? Yo lo utilicé para eso. Bueno, yo lo utilizo para eso. Entonces, en lugar, por ejemplo, de ir tres veces a la semana al día de la semana, al gimnasio voy una vez a Temazcala no, pues a sudada que quedas a Temazcala si, su congilo te ves intoxical así como de todo lo que comes de todo lo que consumimos te desestresa también porque llegó un momento en donde el estrés pues es como ah, porque ese es otro elemento lo de los seres orgánicos y los seres inorgánicos dicen que dentro de la composición de Temazcala hay seres inorgánicos por ejemplo, un ser inorgánico puede ser el amor, el odio el miedo el estrés sería un ser inorgánico entonces incluso la razón también es un ser inorgánico y nosotros somos solamente contenedores de energía o contenedores digamos de algo nuestro cuerpo es un contenedor entonces si nos llenamos de estrés pues nos vamos a enfermar entonces ellos dicen que la cuestión del Temazcala pues es convertirnos cuando tú te purificas es cuando dejas fluir como la energía pero también dejas fluir esos seres inorgánicos o sea, una persona pues no puede estar completamente de amor no puede estar lleno completamente de odio y de venganza pues más bien tienes que controlar esos seres inorgánicos que se apoderan de nosotros entonces es como la situación digamos de los seres inorgánicos hay mucho conocimiento y la forma del Temazcala es una forma de espiral el espiral se relacionaba con el Quetzalcóatl con el Quetzalcóatl si quitamos el concepto del término de Quetzalcóatl y lo dejamos como espiral o como caracol vamos a encontrar que el punto de inicio del conocimiento pues es el centro y va girando y cada espiral es un digamos lapso de conocimiento pero si analizamos la figura del espiral pues es infinito no tiene fin entonces esa metáfora funciona para analizar como el conocimiento que hay dentro del Temazcala o sea hay mucho conocimiento ahí que que no sale a la luz y que muchos dicen que es el conocimiento antiguo no es un dominicano bueno aparte y otros por ejemplo el Temaztiani el último Temaztiani en Aguas con el que pidan los Temazcales pues él dice él le llama la Toltecayot el corazón Tolteca él dice que es la Toltecayot entonces bueno si quieren continuar con los primeros cantos de Temaztiani de la experiencia entonces lo que les estoy contando es como como me inscribí en el Temazcala y de base como a las experiencias y los elementos que encontré para revisarlos y entre ellos fue el Temaztiani el maestro Temazcala otros elementos como habíamos visto pues son los cantos de Temazcala otro de los elementos de Temazcala son los cantos los cantos tienen la función de regular la fluidez de la energía de esos del Temazcala y funcionan como liberadores emocionales los cantos se realizan con instrumentos orgánicos por ejemplo se realizan comúnmente con instrumentos como el tambor o la zonaja aunque se pueden realizar cantos con cualquier material orgánico el Temazcala me explicó que los cantos tienen una relación con las vibraciones energéticas es decir con las cosas y cuerpos para poder expandir la energía que contienen los cuerpos por medio de la felicidad entonces los cantos se tienen que realizar con instrumentos orgánicos me explicaba ahí porque los instrumentos orgánicos implican una vibración entonces esa vibración por ejemplo de felicidad en el transporte del canto es lo que contagia digamos al ambiente o a los cuerpos de las personas que te escuchan sería diferente si nosotros por ejemplo ponemos reggaetón un Temazcala porque ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque digamos el reggaetón sería un canto Temazcala ritual porque ahí no se cumple con la vibración energética entonces la vibración energética es el digamos el golpe que le estás dando al tambor y esa vibración se expande como si te escuchan que es una vibración la verdad y la voz también entonces si eres feliz vas a contagiar tu felicidad a las personas que la felicidad pues sería un ser inorgánico que digamos ellos hablan de una felicidad total una verdadera felicidad y una libertad total así dicen vamos a hacer vamos a hacer el ritual digamos saludo a los cuatro puntos para llegar a la libertad total y llegar a la felicidad verdadera entonces digamos la felicidad verdadera y la libertad total serían parte del discurso del tema y que serían como los objetivos por ejemplo les estaba hablando de las plantas de poder el peyote por ejemplo con Raul Oduke el peyote como es de aspecto masculino el peyote prácticamente te llevaría al segundo nivel de atención pero de manera violenta es decir te tratar de sufrirías en ese lapso de defectos psicodélicos psicotróficos como se ve muy bien y el alu Oduke como es femenina pues no te causa dolor no te causa dolor o sea no observes dolor pues porque es femenina entonces los cantos de poder pues tienen la finalidad de de acrecentar la renciencia también he percibido que cada que cada canto tiene una finalidad durante el periodo durante el periodo del 2019 había entrado a un temazcal con un curandero náhuac a diferencia de los estudiantes o maestros de la universidad esta persona tenía un aspecto peculiar no se notaba su edad pero parecía muy joven para ser curandero ya que una de las cualidades de los curanderos pues es la de la mensada en el transcurso del temazcal elevó el calor dentro del temazcal a pesar de que debía tener un tinte terapéutico más bien tenía una energía como si fuera un temezcal guerrero y así era hizo varios cantos e iba acompañando de otra persona que cantaba con mucha acudia así mismo al iniciar uno de sus cantos mencionó que iba a cantar un canto de poder o sea fuera que estudié ciencias políticas en Toluca y cuando este médico tradicional dijo voy a hacer un canto del poder y en mi mente inmediatamente dije ¿político? así como el poder político y me sorprendió mucho porque dije ¿cómo en el tema escala va a existir poder? porque digamos muchos dicen que los que estudian ciencias políticas pues se dedican como al estudio del poder y todo el tiempo nos van rodeando con esas ideas en la facultad entonces ya cuando escuché el poder dije como que se activó algo dentro de mí y dijo ah pues aquí hay poder y entonces este curandero bueno se llama médico tradicional y hizo el siguiente canto entonces los cantos son cantos cortos a lo mejor de una o dos frases con una especie de coro y se repiten por tres veces la primera lenta la segunda fuerte y rápida y la tercera lenta por lo regular por ejemplo esta dice así el águila me dijo cómo volar el águila y va de la siguiente manera el águila me dijo cómo volar el águila me dijo cómo volar el jaguar me dijo cómo volar me dijo cómo volar cómo volar me dijo la luna es mi vida al caminar La luna y el día al caminar, el sol del mar que el camino a mi reloj, el sol del mar que el camino a mi reloj. Ese sería el primer canto de la primera vez, porque fue lento, pero la segunda vez va más fuerte y más rápido, entonces eso psicológicamente, si tú digamos estás vencido por el temazcal, te levanta, entonces ahí aparece el nahual, porque estás todo derrotado, ya tirado en el piso por el calor y de repente escuchas una especie de este canto, y te levantas y empiezas a cantar. Y esa energía, digamos, de lo que tú estás vencido y te levanta, es la energía que se conoce como el nahual. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra vida, esto no me lo dijo el curandero Lago, más bien fue como una decepción. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos, digamos, de los 23 años, para el caso de los hombres, de los 23 años para abajo, estamos en un estado de contacto, con el nahual directo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, puedes jugar dos o tres partidos de fútbol, ¿no? De dos horas en el transcurso de un día, y te recuperas y como sin nada, ¿no? O sea, no sientes como de cansarse. Y de los 23 años para adelante, aparece un ser inorgánico que se llama razón, ¿no? Y entonces ese ser inorgánico que se llama razón, es lo que hace que desaparezca, o el nahual se oculte, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces desaparece la conexión con el nahual y perdemos energía, ¿no? Es algo que se le llama como, digamos, el proceso de envejecimiento. Pero en realidad no es así, porque una persona, digamos, de 50 años puede tener como, o utilizar la misma energía que un chico de 18 años. Esa energía que se utiliza es como la energía del nahual, pero esa es como la desconexión de los 23 años para abajo a los 23 años para arriba. Y chequen a los chavos de 15, 18 años, cómo están moviéndose, ¿no? Póngalos a trabajar, ¿sí? Y están como en un estado inconsciente, ¿no? Porque, o sea, ellos incluso pueden sobrevivir todo un día corriendo y sin comer nada, ¿no? Ese es el nahual. El nahual es el que aparece ahí. Es decir, la conexión natural de nuestro cuerpo físico con la tierra, ¿no? Esa es la... porque cuando nosotros estamos en conexión con el nahual, o es decir, como estamos en contacto con nuestro nahual, podemos absorber energía de la tierra, ¿no? Entonces esa absorción de la energía de la tierra hace que nosotros podamos hacer muchas actividades sin consumir nada, ¿no? Y es lo que los chicos hacen. Chequen, chequen a los chicos. Y cuando ya perdemos esa conexión con el nahual, desaparece esa energía, ¿no? Por eso después nos sentimos cansados. Pero si el nahual regresa, otra vez vamos a sentir como esa energía fluye dentro de nosotros. Bueno, y este sería el primer canto de poder que escuché, ¿no? Con este curander, este médico tradicional en el nahual. Y ya después, más adelante descubrí que los cantos también pueden ser clasificados de dos formas, de una manera terapéutica, ¿no? Que hicieran cantos suaves, ¿no? Que te curan también. Pero que tienen la única finalidad de curarte tu cuerpo, ¿no? No tienen una finalidad como de guerra, no tienen una finalidad de darte poder, ¿no? Entonces, Leo, pues de cura, me quedé sorprendido ya que la canción tenía, tenía a la guerra, ¿no? Ah, porque la parte del otro chico que iba, pues llevaba un tambor muy grande, ¿no? Y estaba muy flaquito y él había hecho el telazón muy fuerte y él estaba ahí cantando, ¿no? Como si fueran a la guerra, pues, ¿no? Así, y eso me llamó mucho la atención. Dice, tendía un canto que tendía a la guerra, a la cacería, al entrenamiento de un guerrero antiguo, ¿no? Muchos pensamientos dentro de mí aparecieron. Terminó la sesión y lo único que quería hacer era escuchar cantos de poder de Temazcal, ¿no? O sea, porque esa es otra cosa. Esa es la diferencia entre un canto terapéutico y un canto de poder. El canto de poder, por la misma vibración orgánica que les mencionaba, se va a quedar en tu mente, ¿no? Y otra cosa, el que hace el canto de poder lo tiene que hacer con, digamos, con el corazón abierto, ¿no? Porque si lo hace para que los demás lo escuchen o para aumentar su ego, no se te queda en tu mente, ¿no? Entonces, si digamos, si es un temazcal, hace un canto de poder y se te queda en tu mente todo el tiempo, o sea, en la mañana lo recuerdas, en mediodía y en la noche, ¿no? Y poco a poco se te graba, ¿no? Quiere decir que fue un canto que se hizo de manera orgánica, que tenía vibración orgánica y que fue con el corazón abierto. Pero cuando se dice que es al corazón abierto, quiere decir que no lo hizo para las personas que están ahí, más bien lo hizo para el temazcal, ¿no? Así, así. Entonces, eso de... porque yo les decía a los chicos, ¿no? A ver, vamos a hacer este experimento, ¿no? Había, digamos, dos temastianes, una chica y el curandero náhuatl, ¿no? Le decía, a ver, por ejemplo, ¿de qué trataba la canción que cantó la chica, no? Le decía, y nadie recordaba, ¿no? Nadie se acordaba a pensar que había pasado una hora, ¿no? Así de que, pues, no me acuerdo, ¿no? Así como... Y luego le decía, a ver, ¿de qué se trató la canción que hizo el temaztian y náhuatl, no? Y ya decían, no, pues, los guerreros, ¿no? Así, ¿no? Y ya empezaban como a decir incluso la letra, ¿no? Y yo dije, ah, pues esa es otra diferencia, ¿no? O sea, la vibración orgánica de la chica, que todavía no encuentra como el equilibrio o la armonía, ¿no? Porque también es otra cosa. Y el otro curandero que ya, o sea, ya su canto era... No, no para la gente que lo escuchaba, no para, digamos, para él, sino para el mismo temazcal, ¿no? Y también hay otra línea que se le puede llamar como psicoterapia, ¿no? Que ya utilizan como instrumentos orgánicos para darle terapia a las personas, ¿no? Le decía este médico tradicional, Lava, que también sabía hacer eso, ¿no? Entonces, cabe resaltar que los cantos de poder no son de un poder político, económico, cultural, al que estamos acostumbrados, más bien es poder energético o de la dimensión espiritual. De alguna manera, todos los cantos son de poder, dependiendo de la intención, también se puede determinar la fuerza del canto, ¿no? Esa es otra cosa. Por ejemplo, las plantas... Todas las plantas son de poder, ¿no? Por ejemplo, si tomamos un té de menta, el té de menta tiene el principio psicoactivo, lo que pasa es que son en el menor grado y no nos damos cuenta. Entonces, cuando consumimos, por ejemplo, si hoy consumimos un té de menta natural, después consumimos un té de inojo, después consumimos un té de sembrador, y así, ¿no? En el transcurso de nuestra vida, lo que estamos haciendo ahí es entrenar nuestro cuerpo, porque cada uno de esos té tiene principios psicoactivos. Entonces, yo... Por eso, yo ya no nacía nada de la hierba de un sapo, porque yo consumo muchos té. Entonces, decía, pero es que no siento nada ya, ¿no? Así yo decía, ah, no, yo no siento nada, y la licenciada en salud intercultural me decía, por eso te vas a sentir bien, ¿no? Y ya le decía, pero es que ya no consumimos, no me siento nada diferente, pero es precisamente porque ya mi cuerpo estaba entrenado para soportar conmigo. Entonces, es un principio homeopático que es similar a lo similar, pero a lo que te lo diluye y ya no... Ajá. Te lo tienes. Sí, es como cuando tomas café y le pones tres de azúcar, ¿no? Y si ya no lo siento dulce y le pones cuatro, o sea, sí, sí, así, así, es similar, ¿no? Entonces, los cantos son iguales, ¿no? Todos los cantos tienen más cabezón de poder, nada más que unos son enfocados a, digamos, son pasivos, ¿no? Digamos, no así, y otros son enfocados veramente para la tradición de guerra. Entonces, señalarías la intención. Ajá, la intención. Sí, la intención. Ah, es que no escuchó la canción, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Ya hasta lo estaba repitiendo ahorita que me daban por teléfono. Ajá. Es que no, pero aquí estamos en el canto. Ajá. 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 Es una afinación. ¿Y te duras de semáforo? Sí. Porque yo por ejemplo, tenía frialdad de estómago. Entonces yo había ido así con curanderos para que me hicieran una link, etc. Para que me regularan mi energía. Y sí me lo regulaban, pero después se iban. Y otra vez me doblía el estómago con el frío. Y entonces lo que hace el temazcal, como te regula la regulación, digamos, armónica, pues ya el calor se volvió a ver mi cuerpo, ¿no? Porque en los curanderos me decían, me tocaba mi cabeza y me decían, tienes mucho calor en tu cabeza y en tu piel, pero tu estómago está frío. Así como, ¡ay! No puedes morir. Hay que poner un refrigerador. Y ya después se me quitó. O sea, te armonizaste de alguna manera así, por eso está haciendo. Pues ayuda tiene muchas ventajas. Tienes que ir una vez a la semana para esa continuidad. ¿Sí? Es como hacer ejercicio. Exacto. Vas a hacer ejercicio siempre. En términos económicos, yo decía, ¿qué problema? Era el gimnasio donde me cobran, digamos, 40 pesos por sesión, que serían 120 pesos y serían alrededor de 6 horas, ¿no? Dos horas diarias porque motivó y todo el proceso. Entonces serían 6 horas, ¿no? Y yo voy a Temazcal, a lo mejor me cobran 100 pesos, ¿no? Bueno, por la leña. Y ya, ¿no? Una vez. Pues ya dije, pues también Temazcal me sale más barato y más... Más divertido. 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 Bueno, tanニbagos del 10. Paso las fotos, para que vean las fotos mientras, ya voy a terminar, y luego, pues parecerá como, como se diría, que ya, no, no, ese es el fuego que se hace para calentar las piedras, sí, pero que le echa el agua en los múmulos, no, no, ese es después, aquí lo que están haciendo, en la imagen, es calentar las piedras, entonces se hace una especie de cama tejido, este, de madera, y se le ponen las piedras arriba, para calentar las piedras, ¿Cómo se quema la madera? Sí, la madera se quema, pero para aprovechar toda la silencia y el fuego de la madera, se pone abajo, se le hace la cama, porque si colocamos primero las piedras y después la madera, desperdiciamos mucho fuego, entonces, con medio metro de leña, se puede hacer un temazcal muy caliente, así, con muy caliente, medio metro de leña, se puede hacer un abrazado, pero los temazcal, por ejemplo, de piedra, utilizan un metro, o sea, el doble de la leña, entonces, utilizamos esta técnica, para gastar menos leña, porque si también hay un abuso, y aquí, bueno, no sé si lo pueden ver, pero apareció, con el hueteo, el abuelito del fuego, o sea, ese fue una serie de temazcal, no se me acuerdo, si en febrero, y ahí vamos a ver, a ver, ahí van a ver, ahí, por ejemplo, como, muy rápido, ahí, ahí ya está apareciendo, y ahí está, ajá, se parece, está, se produce, está, ya está, está, está en cada vez la cara, y se fue a buscar la cabeza y fue ahí que nos prometió así mismo yo lo saqué así de pero es un mago no, no, no y ese fue una ¿lo viste? ah, un día después cuando aquí está de hecho hay dos fotos en donde sale esta también ahí ya se va desvaneciendo ahí se ve la cara todavía el de en medio donde está como el hoyo es cara y ahí si quieres lo acerco una bolita ahí está esta es la cara este que está aquí es la cara mano derecha mano izquierda y está en cara, bueno está como la posición del otro así así ajá y y y si y hasta tiene la cara de tihuacana la cabecita y las secas esas tihuacanas randadas pero se va formando aquí aquí por ejemplo aquí aquí se está levantando el fuego y aquí aparece su mano derecha mano izquierda y su cara y en esta foto ya aparece y en esta ya se desvanece otra vez aquí su cara y en el decho mano izquierda cabeza fuego y a veces si viene así pues no se supone casualidad pero ahí apareció yo creo que no porque al final de cuentas si estás hablando del canto ritual si estás invocando a las entidades del fuego tiene que aparecer es como hoy día de repente aparecen figuras o espinos o fantasmas en ciertos lugares pero creo que se está invocando algo entonces tú hablabas de los ingránicos es parte de de esa parte el sentir forma parte también de ese cosmos y cuando se da la presencia de un sentir X pues se tiene que manifestar porque se está invocando la forma como se va a tener y ahí es donde ese es la escuela la universidad sí ahí está la universidad intercultural el área de Temazcal entonces aquí vamos a encontrar que hay un temazcal de salud no de enfermería este es es un temazcal viajero de enfermería este es otro temazcal viajero de enfermería y en el fondo encontramos un temazcal viajero de salud intercultural nosotros vamos a construir en esta zona nuestro temazcal viajero bueno de la licenciatura de higiene y cultura ¿le da una atención a público? sí es parte del programa sí es que el temazcal ya se expandió porque por ejemplo está la licenciatura en enfermería y la licenciatura en salud intercultural entonces esas licenciaturas hacen vinculación con la comunidad entonces van a una comunidad y lo que llevan es el temazcal así el temazcal viajero entonces la comunidad los arropa pero son imagínense son muchos estudiantes son muchas comunidades con las que trabajan entonces hacen brigadas por ejemplo de no sé de 5 a 10 personas de 5 a 10 alumnos y esas brigadas hacen temazcal en las comunidades entonces y nosotros que nosotros somos del lengua y cultura pero no somos de salud ni de empleo y hacemos temazcal también los homos superculturales la regulación ellos lo hacen más como terapéutico no sé porque le echan platinitas y así como que consciente consciente de las personas y nosotros no así como que más cargó no 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 se piensa que es en los guerreros del cosetito así es no ahí ves toda la visibilidad de una persona así por ejemplo había un chico que otro chico que jugaba a fútbol y que estaba delgado y se veía aparentemente sano y en la primer puerta así que le echan el vapor y empiezan a gritar ¡ay! 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 para afuera ¡ay! ¡ay! yo dije pero ¿qué pasa? así como si las chicas no están quejándose el chico hay que caer ¡ay! yo dije ¡ah! bueno pues ya ninguno y al chico viene a su sano se va y luego le digo ¿qué te pasó? pues es que me estaba quemando y bueno y ahí por ejemplo en este semestre construimos el de nosotros el de por ejemplo este temazcal que está aquí es de salud es de salud intercultural pero hay otros dos que son de piedra y yo eso será ¡ah! este es el temazcal y a lo mejor hasta lo tomaste porque me dice que ha venido la red pero ¿ya venís para acá? ajá ¿este el de la iglesia? ¿el de la iglesia? ¿el de la iglesia? no 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 él es para mí él es para mí el médico te dice no hay nada no él creo que estuviese en la preparatoria pero toda la seguridad ha hecho temazcal y ya ¿qué edad tiene? pues él dice que tiene 28 pero por eso es lo que no se ve como si porque decías que debía de pasar un tiempo como de 20 hasta 15 ah sí pero la verdad es que hay familias narvas por ejemplo de Giotomíes que desde el revés desde el revés están en el temazcal entonces ahí estamos con su yo he sido a mí el primer temazcal que me metí fue con el abuelita y fue con toda la familia sí estaba la abuelita la tía los niños todo el mundo y todos estábamos en el brazo salían dentro del temazcal fue una iniciación maravillosa ya lo creen y porque ustedes con toda la familia todos todos estamos pensando en el brazo en el cine de hecho hayan alumnos con los canales en el que no se cantan nada más estás ahí tirando todo eso sigue así sigue así nada más así de si tienes que hacer la danza ritual cuál es la danza ritual y cuál es la danza es como un spa es una mamá que va así te vas ahí el spa toma elementos dentro de las cámaras sí es como un spa donde hay no donde hay temazcal hay spas que necesitan temazcal también sí igual te echan la parte aromática y ir de descanso y estar ahí 20 minutos y luego si lo aguantas te dejan más y así no para afuera pero ahí y te hacen limpio pero al bolsillo es que si hay como diferencia porque yo una vez entré a un temazcal de San Francisco de San Dilma y ese temazcal era cuadrado de adobe y estaba echado nada más de madera con tablas y un poco de barro arriba entonces yo estaba sacado de onda porque pues no mi contención de temazcal era ritualista pero esos son montacincras y ya después de repente si estábamos muy fuerte así demasiado fuerte porque ellos no sacan las piedras tienen las piedras adentro y lo encienden y calentan las piedras adentro y no van a tener el agua si nada más en el agua entonces está muy intenso además como no está muy alto pues hasta que exactamente es lo que se dice en un alto se pierde todo el calor en sus platos está bajito y aunque te tires hacia el piso no puedes respirar o sea estás tienes que tirar nomás al piso para no esa fue la señal se la acabó la mía si es que Maruli la cafetera y la computadora y a veces si vuelve no no mira fue la cafetera lo que desconecté mira mira es lo que desconecté mira entonces no 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 porque este si está conectado si están conectados pero no 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 si no no tienes conectado no tiene no tiene no tiene no está no está está conectado aquí está cargado hay que conectar si yo llegaron de la culpa me 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 encontraste que dentro no es que no trabaja con pura pila así te pasa cuando las calitadas trabajas con pura pila pero está interesante y se acabó la pilla ¿ustedes tienen temazcal alguien? en San Antonio no hay temazcal como tal pero hay algunos familiares que lo han como si lo han reconstruido y le están dando la importancia que debe tener temazcal antes fariente mío entonces él está muy como muy relacionado con el temazcal y lo que él ha querido es reconstruir justo el uso de temazcal pero desde un aspecto virtual pero empezó a ser de manera rúdica pero después ya entendió que no necesariamente tiene que ser rúdico también él como temastiani tenía la obligación y lo sintió así porque una vez me lo comentó me dijo es que yo me siento con la obligación de ofrendarle al fuego y de ofrendarle a la tierra y eso antes no lo lo decidía cuando empezó a hacer todos los servicios que daba a través del temazcal pudo entender que esto fue más allá entonces se acercó a mí para explicarme de hecho se fue a desahogar porque le pasaban cosas raras veían cosas raras tenían cosas raras y para decir oye Marilena tú no sabes sobre esto y esto es que el temazcal justo es muy ritual y bueno empezamos a platicar no con toda la teoría que conocen los antropólogos pero sí de reconocer que era algo sagrado y que él tenía que tener respeto desde ahí él empezó como a documentarse a documentarse y empezó a tomarlo él desde él una postura más de ritual de ritualista sin pasárselo a la gente porque la gente solo lo que va es de una manera lúdica a lo que va es solo de relajación de una manera más como más larga pero ya él si hace su ritual él ya si dedica en ciertos periodos de luna por ejemplo purifica su temazcal ¿no? ¿por qué? porque es un servicio él lo toma como un servicio para la gente y si él le quiere y si él le quiere dar un beneficio a la gente a través de este temazcal él lo que tiene que hacer como dueño del temazcal es purificarse y también purificar su temazcal entonces él si lleva todo un ritual sin decírselo a la gente mal porque la gente solo llega a acercarse a él como un servicio digamoslo así pero él ya se dio cuenta de muchas cosas y más aún cosas de las presencias energéticas como las que ahorita nos mencionaron cosas entidades actos acciones si no hacían si no él se dio y se empezó a dar cuenta también que si no hacía su ritual le pasaban cosas reales se enfermaba no le alcanzaba su dinero en el sentido de que se agotaba se le salaba como él dice ¿no? la cosecha no le requería fruto entonces él empezó así como a decir bueno ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿por qué a mí? y hasta que un día se dio cuenta que todo eso está relacionado justo con el servicio de un temastián él no lo alcanza a entender en su concepto pero ya lo está como que aceptando exacto pero yo creo que es ahorita muy interesante la diferencia entre lo único y lo que se va como se cree entre aquí está Irlandia y el efecto ya de la simpatrizada la hacemos acusar pero no además es lo que decía ahorita el hecho de los spas él lo vio como un negocio de los spas no lo tomó como los spas y dijo vamos a poner ahora aquí un spa y lo fue convirtiendo en un temazcal por la cuestión del tradicionalismo y el folclore y lo que ustedes quieran pero justo con esa insistencia o esa constancia que lo fue haciendo ya llevó al punto de la parte ya ha ido la vuelta al espiral ahora ya viste ya de la forma bien el mismo temazcal le habló y le dijo por aquí algo así pues ese es el poder del que habla cuando dice el temazcani dice ahora voy a hacer un canto de poder o sea lo que se le reveló al temazcani fue ese poder porque el temazcani es un umbral como dice Alfredo López Auschwitz entonces el temazcani es un intermediario del umbral es la persona que puede dar o quitar energía a partir del temazcal puede ser el guardián del temazcal el temazcani entonces digamos que el temazcani está jugando tiene el poder de dar energía o quitar energía dentro del temazcani pero por lo regular siempre hay energía porque o sea la energía que no la de la tierra pues es para los que están dentro del temazcal y ahí está el temazcal ah si es el temazcal viajero que se realizó y aparte ¿qué vas a usar para hacer el el carrizo utilizamos el carrizo se puede utilizar el carrizo también con el con el estrés con el colazo y es que para la cuestión del temazcal como la cuestión de la liberación es digamos délida todo el material tiene que ser orgánico por eso se utilizaban metálicos por eso se utilizó el carrizo por eso el ixtl en lugar de rafia por ejemplo entonces preferentemente mucha gente le quiere colocar así como a la tierra le quiere colocar así como ah llevo mi concha para me ensuciarme pero no o sea ahí como estamos tomando energía de la tierra pues es mejor directo entonces todo tiene preferentemente tiene que ser orgánico es lo que les decía de la canción o sea es muy completamente diferente si llevas un tambor o una sorraja o un caracol o llevas una bucina con música en el trayectón o sea eso de más seguro no va a funcionar porque ahí no está la vibración la vibración que carga la vibración de uno ajá si la voz la voz vibración energía que se expande y se traspasa bueno ya estamos se está construyendo ayer está meditando en temastián son puras chavas en las instalaciones de la universidad si si meditín ¿verdad? si hay cuatro aquí hay cuatro y hay dos de piedra la mayoría son de primordiales son las que trabajan de la ¿cuál es el temazcal? ah está sentado la se despedir una y ¿cuál es el temazcal? ¿cuál es el temazcal? ¿qué está el temazcal? ¿qué está el temazcal? porque son algoritmos matemáticos por ejemplo, si checan este, el termasco que está acá es completamente diferente ¿con quién? pues porque este no lleva el algoritmo el corteo antiguo es más abierto y más cerrado o sea, este sería el reflejo del cosmos del tiempo y del universo y este que está acá que no tiene sus asignos ese no es más de hecho, tengo que ver su libreta ahí para los conocidos todos los pasos los 18 pasos de la humanidad eso está así y el termasco que está meditando ¿sobre qué? pues no sé ah, el que está acá el que no es que está adentro, que está meditando tiene que meter cerca del termasco cuando está construyendo de cómo está o de qué cosa ¿este que está acá? no, 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 el que está y el que está meditando sobre la construcción que está meditando sobre la construcción sobre la construcción sobre la construcción o sobre la construcción El Pascal es nuevo, digamos que la fluidez de la energía es nueva también, entonces él, que los que mantiene, se alimenta de la energía. Entonces, lo que está haciendo ahí, me imagino que es como percibiendo la energía que está ahí. Desde pedir permiso a los ingresos, también a la tierra, desde confiar el mismo, trabajar. Eso es lo que jala las energías ahí. Sí, pero en términos simples, él, cuando hace un Temazcal en un nuevo, digamos, un nuevo Temazcal, gana energía, digamos, gana poder, porque el servicio se gana el poder. Lo está llamando así. Y el Temazcal que está en el fondo, es de piedra, hay dos de piedra, así como aquí. Sí, lo conocimos, el de piedra. Sí, esos dos son dos como de piedra. Estas son como para alrededor de 30 o hasta 50 personas, acomodándolos bien, pero necesita más leña para calentarlo. Pero esos, si cuéntate, dices cuántos? Y estos son los que dan terapias a los pobres, a las 11 de la mediana. Estos salen de fuera, pero los primeros que no fui, pues fui a estos. Pero, pues la función es la misma. Esa es la función es la misma. Son los que salen más baratos los viajeros, ¿no? Y hay mucha gente que no les gusta estos, y hay otras gente que les gusta estos. Pero tienen chistes que no se me hagan más caro. Y este es el obligo. Este es el que está aquí. ¿En medio? En medio. Ajá, es el antiguo de... O sea, que no tenemos temas que hay en la reproducción del cosmos. Claro. Ese es lo, podemos decir. Ah, este es el antiguo donde van las piedras. Ah, y las piedras se les conoce como las andaletas piedras. Porque, pues tienen, como son muy antiguas, las piedras, se dice que tienen conocimiento antiguo, ¿no? Y que están vivas. O sea, con el fuego le dan vida. Bueno, sí mismas, tienen una energía vital. Bueno, muchos consideran también que dentro de las piedras altos, tienen sobrenaturales que se quedan, este... de las piedras, y no pueden salir, que están ahí. Y este, por ejemplo, es tambor, ¿no? Porque está el tambor, el olandero, es el que está hecho de materia orgánica, de una piel, de más seguro, de venado, de... como se dice, chivo, o de vaca, y... y, ¿cómo se llama? Y, este... ¿Esta va a llegar con el quito managua al agua, no? No, es con el quito managua. Ah, ajá. Por toda la mitad, entonces, si lo observamos es simplemente un microbrólico. Como un guajero, no es un guajero, no es un guajero, no es un guajero. Ajá, el guajero, sí. Oye, una buena preguntita, nada más. ¿Es siempre lo que las... los demascarios, se toca el tambor, o nada más es cierto, los demascarios? Pues lo pueden tocar con cualquier instrumento orgánico, las rajas, el tambor, este... Pero la asignación, por ejemplo, del tambor, tiene que ver con el motivo de tu corazón, ¿no? O sea, él no tiene que tener el ritmo del corazón, de tu corazón, de tu voz. Ajá, todas las personas tienen un ritmo. Si tú agarras el tambor y lo tocas, tiene un ritmo. Pero, por ejemplo, si te asignan un tambor, te lo tienen que asignar el tenestía mismo. Tiene, por ejemplo, que da como alquilón de un sopa, que dice, ah, pues toca, ¿no? Y ya tocas, así. ¿Tengo el ritmo de tu corazón? Ajá, es tu frecuencia de onda. Ajá, tu frecuencia de onda, el corazón. Sí, dicen que eres muy buena onda. No, sí, porque... Eres muy por así. Sí, sí, por así. Y he escuchado así como sonidos de guerra, algo así, que la haga, y así como a la guerra. Y es igual, yo quiero tocar así. Y ya después lo agarro y no. No, 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 no. Y le digo, oye, pero ¿cómo lo tocas? Pues no sé, nada más me empieza a pegar y ya... Y ya digo, y ya me dicen, pues cada quien tiene su sonido del tapón. Pero tal vez se aprende, yo creo, en alguna forma, que estés oyendo, y añe, y añe, y añe, y añe, y está metido en ahí, en lo del temazcal. ¿Llegas a aprender como...? Sí, en algunos casos, el temazcal que existe en San Mateo lo calientan con gas. No sé, no sé qué tan, como, infringen. Ahorita que estoy escuchando... Cuando vemos el ritual, es un criterio ambiental, es un criterio ambiental, no te estás echando el bolso. Entonces, si sea lícito, pues, lícito calientarlo, ¿verdad? Y también los riesgos que conlleva esto, para los usuarios que hacen uso de ese temazcal. ¿Cuántos tanques de gas utiliza? ¿Cuántos tipos? Desconozco, pero el problema... Pero es que es un güey, ¿verdad? Es un güey. Es un güey, 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 es un güey. O sea, ya desde el momento en que yo estoy escuchando que lo calienta con gas, está infringiendo, tú... Es otra cosa. O sea, tú no estarías de acuerdo. Tú no estás de acuerdo. No, no. Jamás, ¿no? ¿Te acuerdas que fuimos? Sí, sí, fuimos a la hora de ayudar. Sí, fuimos a la hora de irnos. Entonces, he estado en el monte Alonco del Valle, y el temazcal me explica todo, no me lo recuerdo como usted lo está explicando, y yo digo, bueno, que nos falta en el San Mateo, ¿no? Respetar el procedimiento ritual, el ritual mismo, que es un conocimiento amplio y profundo, y no infringir esa primera ley, ¿no? Porque por eso es que se calientan las piedras con leña. Y eso es lo más recomendable. Si no hay un dios del gas, no hay un dios del gas. Se quema, no se hace. Pero me dicen que a la larga sí les puede afectar a los usuarios, porque están respirando todo lo que conlleva a gas. Yo nunca he estado... Pero el gas se quema, o sea, si lo quema no hay ningún problema. O sea, se quema igual que la combustión es peor el CO2 de la leña. Sí, pero aquí el tema no es de que sí se tiene una combustión perfecta. No, es que está infringiendo el ritual. El ritual está infringiendo el ritual. ¿Cómo yo voy a un temazcal que yo previamente sé que lo calientan con gas? Es un total engaño para el usuario. Sí, sin encambio, en Tenango del Valle, en otras comunidades que tienen su temazcal, respetan el ritual del lombro. Es más, yo podría hacer una gran diferencia entre el temazciani del Lando del Valle, al temazciani del temazcalero, ya una forma vulgar de San Mateo. O sea, hay una enorme diferencia. Y eso, con el tiempo, me fui dando cuenta de ciertos detalles que no encajaban. Que no encajaban. Y eso, bueno, pues si lo hizo a título de hacer negocio, pues le ha de estar leyendo de bien, ¿no? Bueno, pero no, nada comparable con otras exposiciones que han hecho otros temazciani al de San Mateo. Y es penoso, y me da pena, pero tengo de decir mi verdad. Sí, tengo que decir mi verdad, porque al yo callarme, me estaría siendo cómplice de él, ¿no? Entonces yo no quiero pasarlo como tal. Entonces, ¿qué oportunidad se da de expresar de que él, como habitante común de San Mateo, me doy cuenta que difiere muchísimo, muchísimo, entre un ritual verdadero a un ritual que se hace, a lo mejor, a la y se va, ¿no? Yo no lo he ingresado. Yo no he ingresado a ese temazcal, pero los que han tenido la oportunidad de accesar a ese temazcal, este, que no se siente, no se siente ese dejo de misticismo, de ese dejo de misticismo, a lo mejor por lo mismo, porque no está respetando un ritual verdadero, como un verdadero conocedor del temazcal, un verdadero temazciani, que va a dirigir a un, una cantidad de participantes, no siente, ¿no? Porque han accedido a otros temazcanes y dicen que no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo si el mismo propietario está infringiendo una primera ley fundamental? Yo te lo grabaste. Ya. Mira, es nada que... Y ya lo conocemos. Sí. Hasta el momento, ¿no? De entrar a... Yo iba yo a presumir, pero me salió... Se refirió por ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros no estamos visitando, ni yo mismo sabía cuál era el procedimiento del calentamiento del temazcal. Entonces, ya cuando me fui dando cuenta de ciertos detalles, dije, no. Otros, otros vecinos prefieren que... Dicen, lo que yo quiero es hacer dinero, 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 dinero. Y, pues, sigue ya la gente, no propia del lugar, sino que ya de otros lugares ya lo identificaron y van. Pero a lo mejor ignoran que el calentamiento no es el verdadero. Bueno, no sé. Porque la verdad, era lo que queríamos escuchar de distintos minutos, ¿eh? Lo tienes en la vuelta de la esquina de tu casa, ¿no? Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La tradición, Es el burro que toqué, entonces, sí hay muchos temazcales que están inversos en esos tres aspectos, ¿no? El de la modernidad, el folclorismo y la tradición. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, un aspecto de la modernidad, para nosotros nos sale caro, Comprar petate, porque los alumnos no tienen dinero y no es imposible comprar de un calvón diez petate. Están bien caros ahora ya, ¿no? Sí. Y lo que usamos es una lógana, o sea, le ponemos con liga, si hay una lógana de plástico, ¿no? Pero así que usamos como la línea tradicional, entonces, ahí entraría la modernidad por necesidad, ¿no? Pero siguiendo la tradición, tendría que ser completamente de petate, de materia orgánica, ¿no? Y yo creo que la situación del poder, del Temastiani, se puede distinguir porque un Temastiani, digamos, no es verdadero, es una persona que ya llegó, digamos, al segundo nivel de percepción. Incluso yo pienso, ¿no? Hipotéticamente que el Temastiani o los que son Temastiani ya ven energéticamente a las personas, ¿no? O sea, ya no los ven como material, no es como nosotros vemos, la materia primera, sino que ellos ya ven como el trasfondo de la energía de una persona. Entonces, se convierte en Temastiani porque antes de hacer el Temazcal tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? tiene que decirles, ¿tiene alguien tiene alguna enfermedad? ¿Tiene alguna herida abierta? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué vinieron a Temastiani? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, pues el Temastiani inmediatamente se le va a dar cuenta, aunque no se movía. Y además, te ponen en contraluz y te ven como la obra. Sí, sí, sí. Entonces, y esa es la responsabilidad de un Temastiani, ¿no? O sea, si un Temastiani, por ejemplo, mete a 20 personas y se muere en 3, ¿no? No, pues al bote, es probablemente. ¿Y puede suceder? Lo haces para las gentes que no me gusta el momento. ¿Y puede suceder? Entonces, pues yo creo que... No, es un adulto, eso. Ese es el poder. Es un profesional y es una cuestión muy delicada, ¿no? O sea, porque eso es, como lo mire, la parte virtual se apunta con la parte de salud, se apunta con la parte, ¿no? O sea, y eso es lo importante, que no está ni agregado ni separado en la modernidad. Todos somos especialistas en una cosita, pero no tenemos el todo. Y cuando tienes el todo, estás en el fondo, estás en el núcleo duro, ¿no? Sí. Para pasearlo a lo que somos siempre. Sí. Y aparte, o sea, el temazcal es integral, ¿no? O sea, no nada más como una cuestión física, no es el que suda, sino que también hay una cuestión emocional, una cuestión sentimental, una cuestión psicológica, una cuestión espiritual. Y política. Sí, claro, hay un temprano. Una emoción política y un temprano. Es un temprano. Vasco. Un equilibrio. Les quiero compartir algo con un comentario de salud. Les quiero comentar nuevamente la traducción del Códice Tichaloya en San Antonio. Lo recopé con bienes comunales para poder hacer como la reconstrucción ya más, como, más avanzada, o sea, más consolidada, y me vuelvo a topar en la misma traducción al que se congregan pues el gobernador, el chupisque, el calpisque y el temastiani, ¿no? Cuando leo temastiani, reviso nuevamente la pariografía y vuelvo a revisar la pariografía y justo dice temastiani. Yo dije, o sea, a lo mejor el actuido, escribano, quiso poner temastiani como el que enseña, el conocedor, el maestro de escuelas. Yo desde un principio lo entendí así. Cuando empiezo a leer y releer otra vez la traducción, me encuentro que es el que tiene poder, ¿no? Y ahorita con esta plática que nos está dando, pues finalmente te puedo entender que si se están reuniendo todos los funcionarios de la república, tienen que reunirse todas aquellas autoridades que tienen un poder en la comunidad y entre ellos aparece el temastiani. Y con lo que estabas diciendo desde que llegué con respecto a los guerreros águila y jaguar, justo en el T-Chaloya aparecen guerreros águilas y guerreros jaguar, ¿no? Yo no lo podía yo pues no lo podía entender ahorita como los estoy explicando porque tuve que posizar una paridad de cosas, ¿no? Pero al principio lo entendía como esta organización política que tenían los guerreros águila y los guerreros tigre desde época prehispánica. Y si es un documento colonial es porque el pueblo o los habitantes del pueblo tienen cierto linaje con aquellos guerreros prehispánicos, ¿no? Pero ahora que estamos ahorita conversando llego a una conclusión que quiero compartirles. Justo en San Antonio existía el T-Chaloya como representante de estos guerreros y no solo los que tenían el mando o la vara del mando de estos guerreros sino que tienen el conocimiento de una tradición. San Antonio la isla también se caracteriza porque tenía a muchos curanderos y mucha gente rezandera. Hasta la fecha hay muchos rezanderos en San Antonio pero esto tiene que ver justo con este conocedor el que conoce el que sabe y el conocedor y el que sabe es el que tiene el poder tanto social, político, religioso, mágico-religioso y este médico que cura las almas y que está vinculado con esta función del Temastiani. Entonces me acabas de sacar así de una duda y muchas gracias porque lo acabo de reflexionar ahorita y en este momento justo quién es el Temastiani como funcionario de la república en el siglo XVI, XVII justo cuando se consolida el pueblo de San Antonio de la isla. Sí, pues de hecho el Temastiani se utilizaba también como centro de solución de conflictos. Así es. O sea, en términos políticos la gente que de autoridad hablaba ahí y otra cosa importante es que o sea, no es que los guerreros a lo mejor si eran guerreros así como de facto o sea, que peleaban cuerpo a cuerpo pero el lugar donde entrenaban digamos la cabeza interna era el Temastiani y sí tiene lógica porque el Temastiani era como su entrenador ¿no? Era ahí como se entrenaba el Temastiani no peleaba a lo mejor pero él era el que los entrenaba así como exagento porque si está reproduciendo ahí el cóndice en el Temastiani ahí le produce toda la vida todo como está todo la tierra el sol todo y es lo que les digo el Temastiani ya está en otro plano ya está en el plano espiritual y en el plano material que se ha soñado que se ha soñado que se ha soñado que vuela que vuela y que conoce todo el territorio de la región de los pueblos y que puede percibir cuando va a haber sequía puede percibir cuando está seca el nevado de Turuca pues esos son ensoñadores y entonces los ensoñadores supuestamente son iguales el águila el águila o sea no es que se haya ido a comer un águila en el cerro ya se convirtió a miedo de los águilas lo que pasa es que la capacidad de un guerrero águila desde la tradición mesoamericana es volar y como vuelas por medio del ensueño ¿y qué es el ensueño? pues es dormirse y soñar entonces ese es el todo como el tecno se encarga y si hay otros que dicen que corren que corren como se fueran en un jaúa es que sienten de hecho sienten esos animales lo sienten y hay otros que son los videntes por ejemplo yo tengo un alumno que es vidente así empieza por ejemplo ¿qué calificación no es? no, pues sí cuando entró la primera vez en Temazcal pues empezaba a ver cosas de Jocotitlán de Jocotitlán entonces el chico pues empezaba a ver cosas algo así tener como revelaciones o ver cosas realmente en Temazcal y yo decía pero es que eso nada más le pasa a la gente que consume plata de poder así o sea hay gente que o necesita que el calor esté muy elevado para que ella empiece a saber esas cosas y de hecho en Jocotitlán hay plantas medicinales muy fuertes en el cerro y justo van la capillita esta que la que llegas primero ahí en el cerro de Jocotitlán pues él vive atrás de la capilla él vive en el centro así está el centro está dentro de la iglesia y él vive acá atrás subiendo el cerro ese es un lugar de poder maya cosmogónico y el justo en Jocotitlán también hay gente que percibe que tiene conocimiento de la naturaleza esas percepciones se ven también de Jocotitlán y el chico pues el vapor no era tan fuerte y empezó a ver cosas entonces yo me empiezan pues veía por ejemplo en su animal de poder es el coyote y decía que el coyote le hablaba que por medio de las piedras y así muchas cosas y yo decía pero quién sabe si sea verdad porque que no lo dices con seriedad y ya después con el paso del tiempo me fue empezó a decir más cosas y yo no sabía que era él si era un vidente o era un insomnador o era un cazador o era un acechador o era un semaciano así porque es como es el clano que recibe entonces ya cuando me empezó a decir es que cuando sueño veo esto dije ah entonces eres un insomnador entonces pero él está como todavía no sé bien si es un insomnador convidente porque dice que puede percibir el futuro o el pasado y también puede percibir seres energánicos además por su linaje ajá sí por su linaje sí porque uno de sus tíos ven de Bahuacoa allí en Copotitán y dice que para que le vaya bien alimenta la tierra entonces abre un hoyo como un metro de profundo y le mete cosas así le da de comer le da de comer a la tierra a la tierra y ya le hablan el español al cerro de Copotitán y que le va bien así se aumenta se posee hecha entonces ya viene del linaje eso además de conocimiento que hay para cuidar para proteger para también orar hacia la tierra a todos esos conocimientos sí sí pues esa es como la importancia del Temastiani un verdadero Temastiani ya está en otro plano el Temastiani ya está en otro plano energético yo digo que él ya no nos ve la de Laura que tenemos como digamos alrededor de nuestro cuerpo ve como nuestro huevo levinoso como teóricamente hablando y pero si es peligroso que se utilicen como técnicas de folklore para el Temastiani como lo ideal es como lo orgánico y hay muchos es como lo que les decía al inicio o sea el símbolo del Temastiani es el espiral o el caracol entonces ese espiral es infinito o sea aquí estamos hablando de un conocimiento pero al otro lado puede salir más conocimiento de los abuelos incluso hay gente que se traslada a épocas antiguas de cualquier época histórica así de la evolución de la tierra me acabas de dar otra clave que dices que los símbolos de Temastiani son espiral y caracol la iconografía de la iglesia de San Antonio de la isla tiene muchos espirales y caracoles y que es de que bueno en relación al concreto pero bueno no hay que ver con bueno para digamos analizar la cuestión de San Francisco hay que fijarnos como la figura o la sustancia del ente o de la edificidad y el nombre hay que como que dividirlo por ejemplo Descantipoca es un nombre que se dedió a la conciencia o sea porque lo que estamos haciendo cuando luchamos contra nosotros mismos y vencemos nuestro miedo nuestra desesperación pues es nuestra conciencia pero esa conciencia se le llamó Descantipoca entonces Descantipoca guerra de la edad del espejo porque nos reflejamos etc y lo mismo sucede con Quexarjoa y Pochiloposita cuatro representaciones de Quexarjoa y cuatro sirenas y por ejemplo Unchiloposita que es nuestro corazón por ejemplo yo en una ocasión estaba en el Temascar y mi corazón estaba latiendo así muy fuerte y entonces me acordé de un temastián y que dijo Descantipoca Unchiloposita y después cuando dije mi corazón está latiendo como un colibrí porque Unchiloposita es un colibrí también entonces es como como la marcha de guerra por tu corazón o sea si sienten el Unchiloposita no es que es más bien como una entidad como un ser inorgánico que aparece ahí que está dentro de nosotros y que finalmente son todas estas entidades que están presentes para el ritual y todo este vaya vuelvo a insistir en el conocimiento que se tiene del cosmos para poder tener todo un conocimiento poder que está fijado en ciertas personas que son muy especialistas del ritual si ¿y qué le dices? Nuestro voz y el corazón que se hizo en la tentación como un colibrí y aquí en la cabeza ¿qué dices? ¿por qué? con la consciencia y el pensamiento y la mente y que tal cual no gustaría decir que se corta bien ¿sí? bueno, es como no sé es una parte energética es que en una ocasión que Martiani nos decía es que nuestro cuerpo es la figura de un infinito entonces es un ocho entonces empieza así y digamos nuestro aparato del productor es Chipetopeque que Chipetopeque es un ser asexuado entonces es como se relaciona con la primavera y digamos es como un ser kilómetro entonces pasado por nuestro estómago que es donde emana la energía porque nuestro estómago ombligo es el ombligo también de mascar entonces una forma por ejemplo de adquirir energía es colocando nuestro ombligo directamente con la tierra ¿no? entonces regresa ¿no? hacia nuestro corazón que sería un chilopostli y sube a nuestra cabeza que es que es que es que es que es que es eso lo representaba este temastiani que era osomántico en medio de digamos de unos seres inorgánicos de la venganza por ejemplo o de los sentimientos cuando nosotros estamos enojados el primer punto donde aparece esa energía de enojo es el nuestro flamante después se va a trasladar nuestro corazón y luego nuestro pensamiento entonces si nosotros no somos capaces de controlar esa energía de enojo se traslada nuestro corazón que se nos empieza a enfermar después en nuestra mente que empieza a decir palabras o cosas y después vuelve a bajar nuestro estómago y así se vuelve un círculo infinito entonces para ser limpio pues digamos unificarnos deberíamos tener como pensamientos digamos no también allí es como el desapego el desapego no 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 así como digamos delimitar como nuestro ego la dependencia ajá el apego hay que quitarlo y también el ego hay que desaparecer hay gente hay gente que dice así por ejemplo si una persona se lee muy fuerte y si tienes muy alto el ego eso te puede afectar y dices ay por qué esa persona está ríéndose muy fuerte entonces desde ahí ya te estás como te está afectando todo entonces es lo que les decía lo de la energía si tú no te afecta digamos una sonrisa y dentro quiere decir que dentro de tu cuerpo algo orgánico lo que va a suceder es que se va a empezar a podrir entonces tienes que quitarte como el ego y la importancia personal la importancia personal para que influya ese ser inmecánico porque si no a la larga es lo que ocasiona digamos el cáncer la situación de las actualidades eso lo decía de las tiendas de las tiendas y en agua así dicen entonces tenemos que dejar fluir todos incluso el mismo conocimiento el conocimiento también se tiene que dejar para adquirir más conocimiento se tiene que dejar fluir el conocimiento así es así entonces nosotros por ejemplo cuando entramos a Demaskar nos purificamos pero cuando nos purificamos solamente nos convertimos en contenedores de energía digamos que nuestro cuerpo es un contenedor de energía y la fuerza vital que tenemos interna es la energía que tiene nuestro cuerpo entonces me explicaba el que más tiene y nada y me decía cuando una persona es completamente feliz su cuerpo está dividido entre digamos una fase alcalina y una fase ácida que se numenó químicamente es el número 7 si rebasa el 7 para arriba es alcalino si es del 7 para abajo es ácido entonces una persona cuando por ejemplo tiene miedo tiene venganza es infeliz está estresado sus niveles de acidez aumentan es decir baja del número 7 pero si una persona por ejemplo es feliz está desestresado hace lo que le gusta etc lleva una vida sana digamoslo así su nivel de alcalinidad sube es decir es vacio pero eso tiene repercusiones en la situación de las enfermedades porque en un cuerpo por ejemplo ácido se desarrollan muchas enfermedades porque es materia digamos orgánica pero en un cuerpo alcalino no se pueden desarrollar enfermedades o microorganismos es lo mismo que sucede con los pollos o sea por ejemplo nosotros tenemos corrales de pollo y en muchas ocasiones les salen piojos entonces una manera de cortar esos piojos es con cal o sea le agrocemos la cal y ya se va tanto en los piojos y ya les guiamos con las cosas marales no porque la cal es caliente entonces los pollos por regular buscan lo caliente entonces lo mismo sucede con nuestro cuerpo si nosotros estamos enojados si nos sentimos impedices si nos sentimos inferiores si nos deprimimos los niveles de acidez aumentan es decir la calentidad baja y cuando nuestro cuerpo está acido damos pauta a que se desarrolle cualquier enfermedad pero si somos felices dicen que somos alcalinos entonces cuando somos alcalinos en nuestro cuerpo siguiendo la lógica de la cal pues no se puede desarrollar ningún microorganismo dentro de nuestro cuerpo entonces para alcanzar esos niveles de acidez tenemos que ser felices ¿no? o sea y por eso decían en su discurso pues tenemos que llegar a la libertad total tenemos que llegar a la felicidad verdadera y ellos decían pero eso que ¿no? o sea eso que pero hasta que me explicó esto dije ah tiene una lógica ¿no? porque si tú por ejemplo tienes un sentimiento de venganza o un sentimiento de miedo pues lo que va a hacer es bajar tus niveles o en la hoja 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 sí pero o sea es la lógica del PH o sea químicamente lo que tendríamos que hacer nosotros ayer por ejemplo si somos felices tendríamos que llevar el papel del PH y checarlo ¿no? así pues bueno hasta el lego aquí traemos toda la gente es que la forma en que nosotros curamos a las personas no es por medio del cuerpo sino por medio del contexto entonces nosotros creamos un contexto alcalino o que sí ¿no? y cómo se crea ese contexto alcalino pues por medio de la felicidad y dije ah bueno o sea si tiene como lógica no es que no es que tengas miedo o tengas un sentimiento de desganza y te enfermen ¿no? sino que ese abre esa agua se va acumulando en el transcurso del tiempo y hasta acá ajá exactamente se estanca y le pongan por ejemplo un vaso de agua o hagan una zanja ¿no? en la tierra y estanquen el agua y a ver qué le pasa al agua ¿no? y hagan otra zanja donde fluya el agua y cómo se raya el agua ¿no? entonces eso mismo sucede con nuestro cuerpo ¿no? entonces yo lo único que pues seamos completamente así como sanos ¿no? como sanos pero sí tratar como de de quitarnos esa importancia personal y ser como optar como por la humildad ¿no? quitar como ese ego porque sí llega el momento en donde por ejemplo vas a la calle y gritan me da una grosería y ya te lo tomas personal ¿no? dices dale ¿por qué me grito? ¿no? yo dije a mí ¿qué es eso? ¿no? ¿qué es eso? ya sí ya sí ya es un ego que es un ego o sea dentro del contexto yo trabajo Valle de Bravo empresarial de Valle de Bravo se llama Temazcal de Peca y arqueológicamente debajo donde está la piña según dice la tradición oral de Valle que ahí estaba en los baños pero no tenía un documento porque como bien saben Valle de Bravo a un presidente municipal una era la versión que se había quemado pero ahora parece que la versión real fue que nos dejó un cuarto y se cojaron y se cojaron todos los archivos donde no tenemos archivos hay gente que dice que sale en el Vaticano algunas cosas y eso pero ahorita tenemos un problema muy serio con la zona arqueológica porque quieren hacer una borregada una borregada entonces le hemos peleado ya durante los 4 o 5 años pero vuelven a meterse y vuelven a construir pues como el suelo vale ahí 200 dólares al metro imagínate entonces no hemos podido pero pero ahora acaba de titularse a Oscar Basante de la maestría y la pueden bajar la tesis de la URAM de la maestría de los mesoamericanos sobre el título de rupestres entonces están las de esta vista para todo o entonces no sé si hay un par de escargo relacionado o sea porque ahorita no me acuerdo pero par de escarapones o espirales de las titular rupestres y puede estar simbolizando esa parte pero aunque sí tenemos la gente nos dice es que está la presa está la peña y está abajito donde está la boquilla ahí estábamos y que venían de todos lados en la parte de la etnografía de hoy día tenemos como de 40 o 50 pueblos que la gente va a necesitar para la gente que vivimos y de ahí es el siguiente de la etnografía de la etnografía bueno lo que pasa es que era el pueblo español era San Francisco del Valle de Mazcatepec que fue muy ingeniero era de Mazcatepec entonces nos separaron por el tema de las minas los pusieron pero si se queda el topón con el de Mazcatepec entonces es muy interesante porque si está explorando esta cocina porque se llama de Mazcatepec un pequeño detalle sigue siendo un lugar tenemos al menos 4 o 5 sitios importantes o sea la iglesia de Santa María y está toda una pirámide grande está La Palma está el Valle o sea tenemos toda una zona muy importante o sea le ha pasado de todo al país se está inundada en el Perú es uno de los países más fétiles el arqueólogo que hizo el trabajo ahí dice que inclusive cree que había chinampas chinampas si como vos decís que había chinampas en la zona pero es una zona de transición entre los mechicas y todos estos son matas simples que se van a evitar pero si ver toda la gente que venía en los temas tales seguramente tenían un cabal después los mechicas se los echaron a todo lo que vio no se te acuerdo ¿verdad? esto es donde se los acabaron él todavía se fue ¿verdad? 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 se aparece lo que hablamos de los temazcales arqueológicos ¿no? porque es cierto que te quería preguntar si no hay temazcales arqueológicos ahí en la zona o sea ¿tienen ustedes documentación de los arqueológicos? temazcales hay un temazcales que es de piedra que está en temazcal no hay un temazcales que se llama pastores uno ya ha ido y al lado del río ya no hay un temazcales en la zona mazala como en términos de cólices ¿sí? no hay representaciones de temazcales mi pregunta sería si eran como guitarros es que eran grandes o sea es un monstruo no más bien eran es que hay muchos tipos no hay nada asunto con los temazcales por ejemplo he visto unos temazcales que eran como horno que eran excavados en la tierra y ya tenían una figura como triangular y ya nada más se echaba arriba pero en sí el temazcales era abajo de la tierra usted como excavaba era abajo y otras como en forma cuadrada otras circular o sea no hay como una sola forma de temazcales y lo que he visto y lo que me he informado es que el temazcales podría ser familiar que ese era como el principal donde nada más entraban dos o tres personas el medicinal en donde entraba el guiarbero que echaban las hierbas de que te curaba o los corruptos y también los temazcales para los conflictos para se podían aliviar el intermuster también para solucionar conflictos también se utilizaba entonces se utilizaba para muchas cosas para entregar a los guiareros pero si crees que es una forma de intermigo circular como el dejeca tú no eso no es el dejeca circular es circular bueno es que tiene que estar bien por antes de entrar al temazcal tienen que prepararse para poder entrar al temazcal en el sentido que vamos a hacer algo algo que les digan antes de entrar al temazcal que les diga si le damos la explicación antes de entrar antes de entrar de varios días antes ¿cómo te vas a hacer? bueno depende si el temazcal es terapéutico pues casi no tienes que tener como cuidado normal solamente que comas por ejemplo que tomes mucha agua que antes de temazcal comas por lo menos una hora entonces una forma de acerrarnos es con el delante con agua fría que no te expongas como al aire o al frío si son tus primeras veces que no te pongas crema ningún tipo de crema o perfume después del temazcal y ya por ejemplo si vas a un temazcal ritual o ceremonial ahí sí te dice dependiendo del temazciano y te dice pues tienes que ayudar en el marco del día o dos días o tres días no puedes consumir carne en el cuerpo no puedes consumir sal o azúcar así o sea es como depende espiritualmente necesitas alguna preparación antes de entrar que no se tiene que hacer eso ahora nada más que es a una y te da la explicación de que de que dices a Mateo por la situación de que con Mateo te ama traducir como la dualidad la dualidad de las dos partes creadoras es como si dijera Dios pero Dios creador es universal entonces mucha gente por el mismo allá dice a Mateo que dice Jesucristo que sería como una preparación del creador digamos así que si quieres hablar o quieres hacer un canto pues digas a Mateo antes de hablar y después de hablar que si quieres salir o quieres agua igual pues puedes decir ¿y cuánto tiempo dura? pues lo que he notado es que los temazcales duran alrededor de dos horas pueden durar menos o pueden durar más pueden durar hasta cuatro horas pero dentro del temazcá dentro del temazcá no hay tiempo así no hay tiempo más bien digamos el tiempo desaparece la noción del tiempo desaparece o sea tú puedes sentir que son 15 minutos y ya pasamos dos horas así así entonces este la noción del tiempo desaparece dentro del temazcá y por eso digo que aproximadamente en una de dos horas por ejemplo el de dos horas a las once pueden terminar hasta las tres cuatro horas de la tarde pero porque entran a las doce y luego entran a las once y media luego a las doce y media y cada puerta no aproximadamente cada puerta es de media ahora a las cinco minutos puede ser menos o más hay puertas que duran 15 minutos y hay puertas que duran hasta ahora y media entonces la noción del tiempo desaparece dentro del temazcá y la situación por ejemplo de las personas la razón tiene que diagnosticar el temazcá el temazcá puede incluso predecir yo creo si tienes la fuerza suficiente para matar el temazcá porque si hay gente que se sale y se no aguanta pero es peligroso también salir un ser rápido entonces si abre la puerta tienes que esperar unos cinco diez unos minutos para que te pueda salir porque si sales te da el choque de lo caliente con el fin no se puede desviar salir de lo que tienes que controlar bueno voy a continuar ¿es aquí es como un temazcá? no sé cómo se dice pues de hecho el mundo el mundo digamos el margen de oxígeno que tenemos de la tierra a la capa de ozono es un temazcá se le hace como la comparación del temazcá así ahora ya voy a finalizar son dos partes del texto que voy a dar lectura que se llama Otros elementos del temazcán y dice así Otros elementos del temazcán son las plantas de poder los antiguos simbólicos de poder el camino del conocimiento el conocimiento profundo el conocimiento las palabras antiguas y el segundo nivel de aflicción en realidad el temazcán es un elemento del pueblo originario es un mural donde se percibe un universo infinito de conocimiento ya que el temazcán es una metáfora del movimiento del caracol donde el centro es el centro del universo y todas sus composiciones son un espiral infinito de conocimiento por lo tanto hay muchos elementos que el temazcán no ha explorado ya que es medicina integral de los pueblos originarios y a modo de reflexión le puse medicina y misticismo del temazcán a partir de lo descrito sobre el temazcán se puede mencionar que el temazcán es una medicina integral que recuerda mucho conocimiento profundo principalmente de origen de su dominicano aunque hipotéticamente considero que es un conocimiento profundo universal el temazcán es completamente medicina para mi caso me ha llevado a la cuestión física pero al mismo tiempo considero cambios emocionales sentimentales de personalidad y sobre todo de sí mismo de control de sí mismo algo que el curandero náhuatl llamó el enteramiento de la voluntad es decir cuando entregamos nuestra voluntad un año de nuestro estar podemos controlar el miedo la ansiedad la depresión o cualquier emoción o sentimiento que surge de nuestro ser o lo que es el curandero náhuatl termina como seres inorgánicos como el amor o el odio el miedo o la desesperación también tengo de mencionar que el temazcal es un elemento místico ya que experimentado varias situaciones de la física por ejemplo poder perseguir de otras formas la ilumina la fuerza y esencia de los elementos en el lado de las piedras de temazcal que se les llama anulitas la energía conectada de la tierra con todo lo que existe a nuestros ancestros más ahora el origen de la esposa o cualquier cosa que uno se puede imaginar por parte del establecimiento del diálogo interno todo lo que se ha descrito en este texto fue en un estado consciente de hecho se puede decir que en un estado de consciencia presentado es la riqueza y el poder profundo que aún conservan los pueblos originarios ya que así como los monzabas provenimos de los chichimecas y toquecas muchos pueblos viven en el temazcal como un elemento vital de selección natural entonces esa es como la confusación pues ahí yo digo que hay mucho misticismo dentro del temazcal o sea esto es como la parte la periferia así de el temazcal es el trabajo para que lo ah es un artículo es la primera parte porque pues ahí hay muchas hay muchas cosas sí porque hay cosas por ejemplo que habría que específica o sea el tema del misticismo también es una discusión sí muy complicada digamos señalarlo así hay mucha hay una posición que dice que los pueblos originarios no tienen mística como la inicialización la parte mística que viene esa tendencia o esa humanidad etcétera porque no hay divinidades como las divinidades no son dioses son esencias son potencias todo el mundo viene a ser un único que era potencias está interesantísimo no se lo haga en la conferencia pero no hay que les son potencias porque son las potencias quizás sería la fuerza vital que cae el minuto exactamente no es lo que es la animista así la mente entonces por eso no puedes hablar del misticismo ¿me entiendes? o sea ¿por dónde voy? por eso digo para no si es un artículo que lo vas a publicar entonces si me metemos mano si es algo así para no yo digo no por eso estás en el seminario con nosotros entonces yo voy a hacerle una anotación la otra la denominación de Mascar con eso con el C Z Z pero por qué de Mascar si por eso digo no no me la contesto para la segunda atención no no no